Hoy ofrecemos cinco cuentos del escritor argentino Roberto Arlt. La narrativa de Roberto Arlt, desde la primera mitad del siglo XX, instaura, como Borges, un paradigma literario que influirá en la narrativa argentina de su época y en la contemporánea. Los cuentos elegidos son El hombre del turbante verde, Rautia la bailarina, Un error judicial, La cadena del ancla y, en último lugar, Un escritor fracasado. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. El hombre del turbante verde, Un cuento de Roberto Arlt. A ningún hombre que hubiera viajado durante cierto tiempo por tierras del Islam, podían quedarle dudas de que aquel desconocido que caminaba por el tortuoso callejón, arrastrando sus babuchas amarillas, era piadoso creyente. El turbante verde de los sacrificios adornaba la cabeza del forastero, indicando que su poseedor, hacía muy poco tiempo había visitado la ciudad santa. Anillos de cobre y de plata, con grabados signos astrológicos destinados a defenderle de los malos espíritus, y de ahojamientos cargaban sus dedos. Abdará el Susi, que así se llamaba nuestro peregrino del turbante verde, terminó por detenerse bajo el asiento de cedro labrado de un fortificado palacio, junto a una reja de barra de hierro anudadas en las cruces, tras la cual brillaba una cerosía de madera laqueada de rojo. Junto a esta reja podía verse un cartelón, redactado simultáneamente en árabe y francés. Se entregarán 10.000 francos a toda persona que suministre datos que permitan detener a los contrabandistas de ametralladoras o explosivos. El alto comisionado. No bien el piadoso Abdalá, terminó de leer esta especie de bando, cuando al final de la calle resonaron los gritos de un pequeño vendedor de periódicos italiano. —¡La renuncia de Tamil! ¡Madame Bey, primer ministro! ¡La renuncia de Tamil! ¡Madame Bey, primer ministro! Abdalá el Susi movió, consternado la cabeza. Pronto comenzaría el terror. Pronto chocaría nuevamente extremistas y moderados. Se alejó lentamente del cartelón, pegado junto a la celosía roja, diciéndose —¡No sería mal negocio pescar los 10.000 francos! Evidentemente, alguien estaba sembrando la campaña siria de ametralladoras livianas, que el diablo sabía de dónde brotaban. Un consulado de Damasco no era ajeno a esta infiltración. Por su parte, él, Abdalá el Susi, no creía absolutamente en nada. Ni en la peregrinación a la Meca, ni en los anillos astrológicos y en el turbante verde. Las luchas de nacionalistas y moderados les resultaban una estupidez. No tenía finalidad cambiar de amo. Llegado el momento, todos golpeaban a la cabeza con la misma frialdad. Lo importante era vivir y vivir sin hacer nada. Bajo ese hermoso cielo africano, con 10.000 francos, podían hacerse muchas cosas. Nuevamente volvió la cabeza con disimbulo. Nadie le seguía y ello le regocijó, porque su conciencia no estaba sumamente tranquila. Su conciencia no se encontraba sumamente tranquila porque él había vivido en las más diversas regiones de África. Claro está que él no podía confesar desde el alto de un albíbar cuáles eran los motivos que le indujeron hacía tres años a refugiarse en plena selva congolesa, donde muchos meses vivió penosamente alimentándose con carne de elefante. Tampoco podía decir que era lo que buscaba en los alrededores de Daomei, donde se le vio atracarse como un miserable de horribles gusanos fritos o indigestarse de langosta seca en las puertas mismas de Efez, o pasearse como un cadí prevaricador por las calles de Túnez en un automóvil flamante. Su existencia había sido variada y culposa. Hasta llegó a ser miembro de una banda de ladrones de elefantes. Ahora el decente turbante verde que adornaba su cabeza, la escrupulosamente limpia chiflada con que asentosos pliegues revestía su flaco cuerpo, la renegrida barba que le caía sobre el pecho indicaban que Abdalá el-Suzi era un musulmán devoto que no sólo había cumplido con su peregrinación arameca, sino que también era muy probable que disfrutara de ciertas rentas. Y efectivamente, las rentas que Abdalá el-Suzi disfrutaba eran el producto de un robo de alhajas cometido en el Cairo. El perjuicio de una gorda y estúpida turista aremana. Estas alhajas habían sido vendidas a un judío del gueto de Tetuán. Su propietaria no las encontraría jamás, mientras que él, Abdalá el-Suzi, con el producto de aquel robo, podría aún vivir tres meses sin necesidad de cometer ningún acto de violencia o astucia. De pronto, el tortuoso callejón se abrió como el tubo de un embudo en una plazuela, entoldado por el follaje de una vis. En el centro de ese zoco se veía una fuente. El suelo, de puntiaguda piedra, estaba cubierto de sombras movedizas y más allá. Bajo un inmenso toldo amarillo, junto a un muro encalado, se abría la arcada de un café musulmán. Sillas esterilladas se invitaban a reposar. Siempre con paso grave llegó Abdalá el-Suzi hasta el toldo amarillo y, con respetable talante, se instaló en un sillón, cruzándose de piernas. Extendió un cigarro y golpeó las manos. Un mofletudo muchacho con bombachas anaranjadas y un fez rojo. Se detuvo frente a él. Abdalán pidió café y luego comenzó a meditar. Un imbécil, por ejemplo, se presentaría ahora mismo en la alta comisaría de Dímiz Esham para solicitar autorización al alto comisionado para descubrir a los contrabandistas. Y los porteros y los covachuelistas de alta comisaría simultáneamente en sus casas, en el café, en el mercado, dirían Por fin se ha presentado un musulmán prudente que va a intentar descubrir a los contrabandistas de ametralladoras. Y ese musulmán prudente, como es lógico, antes de descubrir nada, moriría cualquier noche con el cuerpo hecho una criba de tiros y puñaladas. No, no. Abdalá el Susi no cometería ninguna de esas tonterías. Primero descubriría a los contrabandistas si podía y luego vería al alto comisionado. Abdalán echó la mano al bolsillo interno de su chilaba y estrejó un periódico de la mañana. Es evidente, decía el articulista, que los contrabandistas se valen de un nuevo medio para sacar fuera de las murallas de la ciudad las ametralladoras y los proyectiles. Hasta ahora, inútilmente han sido registrados los automóviles, los ejes de los carros, las más mínimas carga que transportaban los bueyes, los camellos, los mulos y los campesinos. Todo aquel que sale fuera de las puertas de Dimish es Sham, llevando el más significante paquete en sus manos, está seguro de ser registrado. Todas las viviendas cuyas ventanas se abrirán sobre las murallas habían sido desalojadas, las casas clausuradas y las ventanas tapiadas. Sin embargo, de la ciudad continúan saliendo respetables cargas de proyectiles para ametralladoras, no sólo livianas, sino pesadas, que se distribuyen entre los bandidos de la campiña. Por supuesto, los bandidos eran los líderes nacionalistas extremistas que luchaban activamente organizando a los campesinos para la próxima revuelta. Un gandul se detuvo en la boca del zoco junto al mismo arco de la fuente y comenzó a gritar. La renuncia de Jamil, la renuncia de Jamil, Mardam Bey, primer ministro. Abdalá el Susi parsimoniosamente volvió a doblar el periódico en ocho dobleces y se lo guardó entre el pecho y la chilapa. Su mirada, cargada de melancólica dulzura, volvió a posarse complacida sobre el arco encalado que se abría sobre la callejuela techada y tan estrecha que parecía un túnel enfardado de sombras azules. De pronto, en lo alto de un almíbar revestido de azulejos amarillos y negros, se vio recortarse la silueta de un hombre. El hombre del alminar, apoyándose en el antepecho sobre el vacío, gritó, Dios es grande, yo atestigo que no hay más que un Dios, yo atestigo que Mahoma es el profeta, venid a la oración, Dios es grande y único. Precipitadamente Abdara el Susi abandonó su cómodo sillón de esterilla y cayendo sobre sus rodillas en las ásperas piedras, se inclinó en dirección a la Meca. con los brazos extendidos delante de su cabeza mientras pensaba me disfrazaré de Taleb. Algunos días después de estas pacientes meditaciones, podíamos encontrar a Abdalá el Susi sentado sobre una esterilla a la sombra del arco de ladrillo que forma la puerta de Sabestá. Frente a él, en una pequeña mesa laqueada de rojo, se veían algunos coranes forrados de pieles teñidas de diferentes colores, y a otro costado, algunos pliegos del pergamino auténtico con pequeñas bolsas de cuero rojo encima. Llevad un versículo del Corán que os libra de enfermedades, falsos testimonios, ahojamiento, muerte de ganado. De tanto en tanto un campesino se acerca a Abdalá el Susi y Abdalá el Susi escribe en un pergamino con gruesos caracteres un versículo del Corán, lo introduce en la bolsa de cuero rojo y se lo entrega al campesino que deja caer algunos cobres sobre la mesa. No te apartes nunca de él, le dice el Susi, tu ganado se multiplicará. Mientras Abdalá habla, no pierde de vista ni una sola de las personas que entran o salen por la puerta de Bab el Stah. Yuntas de vueles y rebaños de carneros pasan frente a sus ojos. Vendedores con los pellejos de cabra repletos de aceite, campesinas con pilastres de carbón amarradas por juncos a los sobacos, barberos que se dedican a sancrar. Al lado mismo de Abdalá el Susi se instala un freidor de buñuelos que, de tanto en tanto, frente a la asombrada mirada de los queseros y floristas, arroja por los aires todos los buñuelos que contiene una sartén y luego lo recoge sin perder uno. El mismo Abdalá el Susi está asombrado de no recibir una salpicadura de la más abundante grasa que utiliza el tunecino. Con las piernas cruzadas sobre su esterilla grave y talante y pensativa la mirada, Abdalá el Susi ve llegar los camellos agobiados bajo tremendas cargas con grandes manchones de alquitrán para defenderlos de la sarna. Pasan los cadíes de las tribus en visita de ceremonial al alto comisionado revestidos por magníficos albornoces escarlatas. Pero si es fácil la entrada por la puerta la salida es difícil. Todo aquel que lleva un bulto un paquete o una carga es revisado implacablemente por los soldados de capa azul. Inútiles son las protestas de los campesinos de los turistas. Para registrar a las mujeres de estos en una garita tras las puertas del ladrillo hay dos empleadas de policía. Un día irónicamente un soldado le dice a otro Los contrabandistas van desnudos y ambos se ríen de la guasada. El que no se rió fue Abdalá el Susi. Con la frente grave bajo su turbante verde el ex ladrón de elefantes medita envuelto en las nubes de polvo que levanta el ganado al entrar. Conoce a todos los bribones de los alrededores. Ha identificado al entregador de una banda de asaltantes. Ha reconocido un estafador inglés que pasea jactaciosamente con un bastón de bambú y un casco de corcho pero él no está allí para ocuparse de bajateras. La frase de los soldados de capa azul continúa girando en su cerebro. Los contrabandistas van desnudos. Claro que es una burla pero una burla que no carece de sentido común. al único hombre a quien los soldados jamás registran jamás miran es al mendigo miserable que con algunos harapos sobre sus riñones mostrando los huesos bajo la piel amarillenta o llagada pasa extendiendo su mano. El único hombre a quien los soldados no registran es al hombre desnudo al mendigo de los saduares que con el belfo colgante la mirada extraviada sentado junto al suelo pasa frente a todos con la pobreza de su repulsiva desnudez a la vista de todos. Pero aptará al sus y no deja de descansar su pensamiento. Repite Los contrapandistas van desnudos Porque es evidente que un hombre desnudo no puede ocultar una ametralladora a menos que haya encontrado un procedimiento para tomar invisible la ametralladora y este procedimiento no existe. Pasan las yundas de bueyes y los rebaños de morruecos y las cabras altarinas y las carboneras del valle y los campesinos de la vega y los cadíes envueltos en sus magníficos albornoces escarlatas con los bordes revestidos de una trencilla de oro. Cantan la hora eterna el pregón de la oración y hace bailar el buñuelo sus buñuelos en la sartén y a Abdalá el ladrón está allí sentado sobre su polvorienta esterilla amarilla repitiéndose por milesima vez. ¿Cómo puede un hombre desnudo pasar de contrabando una ametralladora sin que lo descubran? De pronto el hombre del turbante verde levanta la vista es la tercera vez que frente a sus ojos pasa el mendigo desnudo casi montado en un borriquillo que apenas se puede mantener en pie. El mendigo tiene la cabeza arrollada en un trapo y los restos de un pantalón y el pecho desnudo. Siempre que el andrajoso entra por la mañana sale por la tarde acompañado de algún otro mendigo tan arraposo como él tan desnudo como él. Estos son los hombres que pueden llevar las ametralladoras de contrabando le dice Abdalá al teniente francés que detenido frente a él escucha sus hipótesis. Verás asegura Abdalá esta tarde antes de que cierren las puertas de la ciudad ellos saldrán los dos desnudos montados en su borriquito con una ametralladora de contrabando y no te extrañes teniente si es una ametralladora pesada. El teniente Levy se aleja de la puerta de Babestá sonriendo estéticamente pero no faltará su palabra. Esta tarde con algunos hombres estará allí para hacerle el juego a ese endiablado sujeto del turbante verde. Efectivamente a la caída del sol por diosero que entró semidesnudo a la ciudad montado en un borriquillo viene acompañado de otro mendigo también semidesnudo montado en un borriquillo. Los dos vagabundos llevan sus pies arrastrando junto al suelo el cuerpo inclinado sobre el cuello de sus borriquillos sarnosos un harapo caído sobre la espalda. El teniente Levy se acerca a Abdalá el ladrón y le dice allí están tus hombres. Entonces Abdalá el susi se incorpora de un salto se acerca uno de los dos por dioseros de un puñetazo trata de derribar el borrico. El viejo que recibe el puñetazo de Abdalá no se cae del borrico se inclina a un costado y permanece allí inerte mientras que el otro trata de escapar pero es sujetado por los hombres del teniente Levy entonces Abdalá el susi le dice al teniente mira han atado un muerto al borrico dentro del pecho de muerto viene oculta una ametralladora y corriendo un andrajo muestra un largo corte en el pecho del cadáver robado fin raudia la bailarina un cuento de Roberto Arlt en el arrabal morisco de tetuán en la callejuela de dar bomba precisamente junto a los arcos que la techan dando la apariencia de un subterráneo azulado vivía hasta hace pocos años y bu abu cap comerciante y fabricante de papuchas algunos niños de nueve y diez años respectivamente trabajaban para él el babuchero era un hombre de baja estatura morrudo con ojos como manchados de leche y tupida barba sobre el pecho y bu abu cap había repudiado su esposa raudia cuando ésta cumplía dieciséis años sospechaba que ella desde la terraza de su finca le engañaba con su vecino gran nan el platero sin embargo no había tenido oportunidad de olvidarla mientras los niños moros recortaban las sandalias y bu recordaba pensativamente el compacto cariño de raudia y sus caricias espesas ciertas imágenes le roían la conciencia y como los agudos dientes de un ratón era aquella una sensación de fuego y enloquecimiento que le cubría los ojos de blancas llamaradas de odio raudia después de refugiarse en fez se dedicó a la danza en pocos años se hizo famosa en todos los bebederos de té que se encuentran yendo de uxta a rabat y de tremes en hasta taza la vieja ciudadela de los bandidos la danza de esta mujer fea eran un temblor de rodillas y crota los que exaltaban a los espectadores presiajeaban la muerte y el zarpazo de la fiera y bua bucap odiaba a su mujer pero la odiaba consultando sus intereses y precisamente fueron sus intereses los que le impidieron cortarle la cabeza cuando sospechó de ella ahora y bua bucap prosperaba dentro de algunos años con ayuda de ala se enriquecería y podría como otros vecinos mantener un harén también la humillaría a raudia pero una noche a las diez en el mismo momento que se disponía a cerrar su tienda entró a ella un joven y bua bucap sorprendió que su visitante pertenecía a la aristocracia indígena pues su chilaba era de muy fina lana y de su espalda colgaba una capa con capucha una barba fina sombreaba el rostro del desconocido que llevándose las manos a los labios saludó la paz en ti la paz el joven dijo tú no me conoces a mí pero yo te conozco a ti soy hermano de el mocri y bua bucap barruntó que tendría que tratar un asunto grave y se excusó permíteme que cierre mi tienda y estaré contigo y acompañó a su visitante a la trastienda el joven dejó sus babuchas a la entrada y avanzando descalzo por el suelo esterilado se sentó en cuclillas en un cojín luego enciendió un cigarrillo y su mirada dura se paseó por la habitación revestida de tapices hasta la altura de sus hombros nuevamente entró y bu y también descalzo fue a sentarse frente al hermano de el mocri no sabía quién era el mocri pero su instinto le advertía que aquel joven sentado frente a él y fumando un cigarrillo egipcio podía tener influencia en su vida el comerciante inclinó la cabeza sobre el pecho y reposó las manos sobre el vientre el otro dijo yo no imitaré a los gatos que rodean un pedazo de pescado y maullan inútilmente conoces a el mocri y boabucab tuvo que convenir que no conocía a el mocri el joven cruzado de brazos reconsideró al comerciante por más que se esforzaba por ocultar el desprecio que le inspiraba ese hombre la hostilidad traslucía de él finalmente exclamó el mocri murió por culpa de tu mujer raudia el babuchero repuso fríamente raudia no es mi mujer hace tiempo que la repudié a causa de su mala conducta el joven aclaró su posición en tetuán mi hermana fátima es mulet etal del califa habla con sinceridad porque no le cortaste la cabeza a tu mujer y bu abu cap se mesó pensativamente la barba de modo que el desconocido era hermano de una favorita del califa aquel hombre podía hacerle mucho daño respondió con dignidad un humilde babuchero no puede manchar con sangre las esteras de su tienda el joven encendió otro cigarrillo y continuó cerrado por culpa de raudia mi hermano ha muerto esta sepulturera ha hecho daño a muchos hombres el joven decía la verdad aunque la cólera lo cegaba después siguió allí tienes al hijo de ver enjuto como un perro y loco como un camello cuando llega la primavera y también alí que ha despilfarrado en el tremesé en la hacienda de su padre tú no me conoces a mí pero yo te conozco a ti el comerciante pensó que podía responderle a ese energúmeno que él no era raudia pero las palabras del joven en vez de ofenderle despertaban el odio doloroso enterrado en el fondo de su pecho en verdad que lamentaba ahora haber dejado con vida a aquella mujer cuando un pocillo de veneno lo hubiera simplificado todo el joven pálido de ira continuaba no no es una iniquidad que tales abominaciones ocurran y que la responsable sea la mujer de un babuchero y bua buca miró el rostro del joven atormentado y experimentó piedad por él repuso qué puedo hacer yo no la he repudiado acaso por su mala conducta el joven insistía debiste haberle cortado la cabeza melancólico repuso el babuchero sí pero no se la corté el joven insistió por qué no tomaste ejemplo del piadoso mohammed que mató a su mujer a palos cuando supo que él era infiel dogmático repuso el babuchero el profeta ha dicho que no debe golpearse una mujer ni con una rosa el hermano del mohammedo repuso rápidamente cortarle la cabeza es diferente y vi abu gab intentó la suprema defensa estaba escrito el visitante no se dejó apabullar por la respuesta puedes jactarte tú de haber amarrado el camello a una buena estaca con esta frase de baoma el joven le quebraba las patas a la fermentida teoría de la fatalidad en efecto el profeta ha escrito que el creyente no debe abandonarlo todo en las manos de alá sino después de asegurarse que ha cumplido minuciosamente con todas las precauciones que un hombre precavido debe observar el babuchero comprendió que la fatalidad marchaba a su encuentro entornó los ojos hacia los tapices del muro y finalmente descargando su pecho en un suspiro preguntó ¿qué puedo hacer yo por tu hermano muerto y en honor de tu familia? el visitante se puso en pie aderezó la capa sobre su espalda y con los ojos dilatados acercando el rostro al pálido sembrante del comerciante dijo invítala a tu mujer que venga a tu tienda mañana a la noche dile que un hombre de taza se ha ofrecido un collar de perlas ella es conocedora de piedras preciosas y querrá verlo el hermano del mocri salió el comerciante se posternó en dirección a la meca y comenzó devotamente su oración en nombre del clemente del misericordioso raudia la bailarina había corrido a través de las decepciones con el mismo gesto doloroso de un guerrero que tiene las sienes atravesadas por una saeta su corazón estaba empapado de odio a los hombres era una mujer pequeña sombría y delgada de manos ardientes y labios fríos su rostro endurecido por la adversidad inspiraba respeto pero cuando sonreía súbitamente su alargado semblante se llenaba de tanta luz e ingenuidad que hasta los granujas más recios le temblaban las manos había bailado en taza la ciudad de los bandidos conocía todos los bebedores de teres de usta a rabat en tremesen un cadí enloqueció al perderla aunque su carrera de bailarina había comenzado en los tugurios de tánger que están arrimados a las murallas de la época de la dominación portuguesa su sensibilidad le había convertido en una danzarina que hacía huyar a las masas cuando se presentaba en los tabladillos que era lo que atraía de esa mujer fea acaso su corazón más seco que la arena y un tedio cargado de versatilidad o su enorme desprecio por el dinero que la tornaban tan grande e inconquistable como el mismo califa que todos los viernes acudía a la mezquita seguido de un escuadrón y un descabalgado caballo de guerra esta era la mujer por quien se había perdido el Mokri el Mokri había ido a Fez encargado de una misión oscura cerca del sultán conoció a Rauti en un cabaret y perdió la cabeza un mes después se ahorcaba en la casa de la bailarina Rauti se encogió de hombros los hombres están locos sufrían cuando eran felices por miedo a perder la felicidad ella no se encadenaría jamás a nadie pero después de siete años volvió a Tetuán a vivir a la entrada de la plazuela de la calle del altarín de Sub del Fuki que era lo que la traía de aquel espacio empedrado con guija del río durante todo el día se oía disputar allí a las campesinas del Bors con los esclavos negros cuyas motas estaban cubiertas de redecillas con conchas marinas las parras sombreaban con sus pámpanos las paredes encaladas y las piedras manchadas de aceite Rautia vivía allí a la entrada de un túnel donde constantemente flotaba una crepuscular luz azul en una casa cuya puerta de cedro estaba defendida por agudas puntas de hierro como la carlanca de un mastín frente a la casa de las vigas que abovedaban la calle colgaba un inmenso farolón de bronce tallado al modo morisco se envía a la bailarina una criada de color de chocolate con la luna y las estrellas tatuadas en la frente en las mejillas en el dorso de las manos y en los talones ¿por qué Rautia había vuelto a Tetuán? ella misma no hubiera podido contestarse a esa pregunta la atraía el arrabal moruno el batir de los tamboriles durante las noches desponsales y la tristeza de la vida de todos aquellos esclavos mientras que ella no era una esclava sino que estaba libre definitivamente libre el ex marido el babuchero no le inspiraba curiosidad ni odio era el hombre que acumula dinero mueve parcimoniosamente la cabeza y trata de estar bien con todo el mundo porque así conviene a sus intereses sin embargo Ibu Abu Kap debía despreciarla jamás había intentado comunicarse con ella bajo ese silencio probablemente se consumía un amor humillado y cargado del rencor quizá la hubiera olvidado pero cuando pensaba que a ese hombre de ojos lechosos le había regalado dos años de matrimonio su sensibilidad se crispaba de soberbia y frialdad no Ibu Abu Kap no la olvidaría nunca de manera que aquella mañana soleada no se extrañó cuando después de muchos años vio entrar a su casa la vieja menana nodriza de su ex marido la anciana después de saludarla e informarse de un montón de vacatelas fue al asunto Ibu Abu Abu Kap des dorados y respondió y respondió con calma un negro un negro con bombanchas anaranjadas y chaleco verde custodiaba la puerta por donde había entrado soportaba una alfombra arrollada bajo el brazo del centro de la alfombra salía la punta de una espada en un cojín permanecía sentado el hermano de el Mocri el joven no se dignó responder el saludo de la mujer pero dirigiéndose al balbuchero le dijo tú puedes aguardar fuera el balbuchero salió sin pronunciar una palabra Rautia miró en derredor estaba en presencia de misteriosos enemigos el negro corrió la cortina de la entrada y Rautia después de examinarle despectivamente le preguntó ¿no eres tú el aguatero que chilla como una mujerzuela todas las mañanas frente a la tienda de Alí? el negro no respondió una palabra bajo el sobaco soportaba la alfombra arrollada de cuyo centro salía la punta de la espada el hermano de el Mocri intervino ¿tú eres Rautia la bailarina? Rautia miró fijamente al joven no has respondido a mi saludo ni me has ofrecido asiento tu apariencia es la de un señor pero tu conducta es más grosera que la de un esclavo el joven se levantó las mejillas ruborizadas de furor yo soy hermano de el Mocri el hombre que por tu culpa se mató en fez te he condenado y he venido cortarte la cabeza Rautia avanzó serenamente hasta un cojín se dejó caer allí levantó los ojos hasta el pálido semblante del joven de modo que tú eres hermano del Mocri no has sido tú quien entremecen mandó echar veneno en mi baño soy yo Rautia hizo jugar los alambres de oro que le arrollaban sus muñecas luego cruzándose de piernas y mostrando sus pantalones de seda reclamaba de plata apoyó el mentón en el puente de la mano entrelazada y dijo hace mucho tiempo que me persigues que puedo hacer yo por ti hacer por mí naturalmente tu hermano ha muerto de muerte que se dio con sus propias manos y tú me persigues queriéndote cobrar con mi vida qué calidad de hombre eres tú Rautia hablaba sin cólera con la triste lentitud de una mujer que ha presenciado demasiados sucesos para ignorar que el destino lo resuelve casi de un modo inesperado y en un minuto muy breve el hermano del Mocri estalló yo soy un señor y tú eres una hiena de sepulcros cómo te permites hablarme en ese tono no estoy aquí para cambiar contigo palabras inútiles he venido a cobrarme con tu vida la vida de mi noble hermano una ola de sangre subió hasta las sienes de Rautia dominó su cólera y dijo haz salir a ese esclavo y te diré muchas cosas el joven vaciló Rautia sonrió tienes miedo de una bailarina el joven hizo una señal al negro y el aguatero salió con su alfombra y su espada ¿qué tienes que decirme? Rautia se levantó y fue a sentarse junto a su enemigo el capuchón de su capa blanca se le había caído sobre la espalda y su cabello enmarcaba con fina sonda su rostro largo y fino encendido por una llama de madura gravedad con firmeza puso la mano sobre la espalda del joven yo no lo empuje a la muerte a tu hermano tu hermano traicionaba por igual al califa y al sultán tu hermano me encontró cuando el hacha del verdugo estaba muy cerca de su cabeza se comunicaba con Ali el negro de taza agente de Abdelkrim quería huir del magreb y llevarle consigo yo no le amaba y él quería llevarme porque iba a seguir a un hombre que ya estaba muerto tu hermano se había enredado con el extranjero tu padre lo supo y antes que el califa le cubriese de vergüenza vino a Fez y visitó a el Mokri amenazándolo con matarle con sus propias manos si él no lo hacía y cuando tu hermano borracho de Kif se ahorcó en mi casa todos los lavadores de escudillas de Fez dijeron la culpable es Raudia el joven reflexionó tus palabras son graves e increíbles que pruebas tienes mi padre ha muerto mi hermano también los franceses han fusilado al negro Ali como creerte Raudia frunció el ceño yo ignoraba cuando venía hacia aquí que encontraría el enemigo de mi vida hablaba pero sus manos continuaban jugando con las ajorcas de oro el hermano del Mokri se sintió afectado por esa calma la bailarina le dominaba a su pesar con aquella infinita serenidad estás mintiendo mírame a los ojos el hombre apartó los ojos de un versículo que en oro culebreaba el tapiz y los fijó en la mujer aquel rostro largo fino que había besado apasionadamente su hermano lo perturbaba mentiría a ella o no iría a caer entre sus garras lo atraía a través de la tela de su chiraba sentía que la temperatura de aquella mano tan ardiente se iba filtrando a lo largo de su ser como un filtro de aborrecida y ansiadísima debilidad apelando a su voluntad estranguló la cola de emoción que le subía a los ojos y entristecido fatigadísimo habló como a través de un sueño con palabras muy pesadas que alá me condene si eres inocente raudía comprendió que no debía esperar más y una hojarca de oro cayó de su mano y rodó por el esterilado el hombre se levantó y corrió hacia la jorca se la entregó la bailarina y raudía más angustiada que nunca bajó la voz te diré algo terrible algo que te convencerá tu hermana puede dar testimonio y su cabeza se inclinó hacia el oído de su enemigo que también acercó la cabeza a los labios de la bailarina el brazo de la mujer cortó el aire como la correa de un látigo y el mozo tuvo en el corazón la sensación de la cornada de un becerro el puñal de raudía se había clavado en su pecho quiso gritar pero únicamente pudo morder la palma de aquella mano ardiente y perfumada y mientras las sombras de la muerte llenaban sus ojos alcanzó a escuchar aún aquella dulce voz femenina que le decía te he dicho la verdad toda la verdad el cuerpo del moribundo se desplomó sobre los cojines y raudía retiró su mano ensangrentada por la cruel mordedura miró alrededor levantó una cortinilla y entró a una pequeña habitación donde había un operario dormido de allí pasó al jardín una escalerilla de ladrillos sin pasamano conducía a casa de Ganan el platero las estrellas lucían como faroles en el alto cielo las palmeras recortaban el espacio semejante a fatigados abanicos raudía corría a través de las terrazas como un fantasma las mujeres de otros arenes la veían pasar pero con esa solidaridad cómplice que liga todas las musulmanas fingían no verla finalmente llegó a un jardín cuyos parterres desbordaban sobre las antiguas murallas saltó un parapeto bajó por una escalerilla pasó frente a un soldado español y se encontró en la calle negra que conduce a los montes con rápido paso se internó en la sombra de áfrica y así como raudía la bailarina desapareció de Tetuán fin un error judicial un cuento de roberto arlet de pronto el señor reder levantándose entre el círculo de herederos que escudriñaban el semblante de la señora gramer exclamó sí usted es la ladrona la señora gramer una anciana de 70 años al escuchar al roder se echó a llorar las lágrimas corrían por su ruinoso rostro amarillo pero el señor roder impasible continuó señora de la caja del finado rampler faltaban 20.000 pesos del libro de haberes ha sido arrancada la hoja donde figuraba la cantidad de acciones que rampler había comprado el frigorífico el triángulo y qué casualidad hoy un agente de investigaciones al revisar el baúl que usted tenía depositado en la casa de la señora Castel encuentra una boleta de depósito por 20.000 pesos un círculo de cabezas canosas y rostros ceñudos se escuchaba con ansiedad señor roder roder comerciante en cereales había sido nombrado depositario por los parientes de rampler el día en que éste había fallecido de lo que quedaba como posible herencia pues los negocios de éste estaban un poco embrollados el mismo día al hacer el arqueo de caja roder descubrió que faltaban 20.000 pesos lo que no podía comprobar era si lo defraudado consistía en dinero o valores negociables la cajera de rampler se mesaba desesperadamente el cabello con sus manos resecas quería huir proclamar con alaridos inmensos su inocencia arrodillarse frente a roder que antes la llamaba una buena mujer para convencerlo de que no era ladrona pero inútil todo porque a medida que examinaba los rostros de los parientes comprendía que éstos la habían condenado ya quince días antes de fallecer rampler anastasia grammer había cumplido 20 años de trabajo en la perfumería ya no era empleada de él sino su casi socia y esa atmósfera de odio que ahora la estrangulaba con manos visibles provenía de los parientes ancianos que deseaban saciar el odio que le tuvieron a rampler en ella y todo por un legado de 10.000 pesos que en testamento le dejó aparte de un reconocimiento de deuda que ascendía a varios miles de pesos otro de los herederos hizo uso de la acusación era estudiante de derecho y el único joven entre los silenciosos ancianos ¿de dónde salen entonces esos 20.000 pesos que usted tiene depositados en el banco? los gané en la lotería hace tres años carcajadas coléricas acogieron esta respuesta si con el señor rampler jugamos hace tres años un billete entero la mitad de lo ganado fue para mí y como hace ocho días que usted los ha depositado en el banco los había prestado a mi sobrino grave se levantó el señor bronquio rampler hacía muchos años que trabajaba de peletero y había redondeado una fortuna dijo esta señora cramper tiene respuesta para todo las tachaduras y asientos arbitrarios que ha hecho en los libros explica que le fueron ordenadas por rampler 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 le debe rampler le deja la herencia rampler ha trabajado y regalado su dinero a la señora crammer perfectamente como nosotros no creemos todo eso es mejor que usted señora trate de convencerlo al juez era ya la una de la madrugada y Ernesto Goiz sentado frente a su escritorio pensaba en el terrible destino de su tía Anastasia Cramar él sabía perfectamente que la tía Anastasia era inocente pero ¿cómo demostrarlo? todas las apariencias estaban contra ella libros mal llevados asientos falsos a hoja desaparecida y ahora para colmo la tía Anastasia aniquilada por el golpe no recordaba detalles que pudieran aclarar su situación y como de costumbre su pensamiento se volvió hacia el señor Rader el depositario de las llaves le era odioso sin saber por qué el reloj marcaba ya a la una y treinta Goiz se detuvo un instante frente al escritorio luego apoyó la frente en el vidrio de la ventana y esta frescura le pareció que aclaraba sus ideas y se dijo si yo salvo a mi tía podré casarme pero ¿cómo salvarla? sin embargo ese Rader y otra vez sus ojos se detuvieron en el escritorio esta vez se asombró allí en medio del escritorio había una página arrancada un libro que él había comprado un curso de electricidad pero ¿por qué he arrancado esa hoja? se preguntó picado por la curiosidad se acercó la página cortada del libro tenía unas fórmulas que le interesaba recordar pero él no acostumbraba arrancar las hojas de los libros y pensó que estaba un poco afiebrado luego se asomó otra vez a la ventana y de pronto sus ideas se aclararon eso es el que arrancó la hoja del libro del Rample lo hizo porque ella había cosas allí que le convenía recordar o hacer desaparecer a mí me ha pasado lo mismo ahora Freus tiene razón cuando interpreta los sueños yo estaba soñando el único que puede haberla amaneado es Reder pero ¿qué había notado en esa hoja? ¿dinero? no ¿las acciones? ¿por qué no? han quedado 70.000 pesos en acciones súbitamente una gran alegría congestió el semblante de Goiz indudablemente el ladrón era Roder pero había que demostrarlo cabiló un instante dio varas vueltas entre sus manos a la hoja del curso de electrotecnica y sonriendo se fue a la cama Roder era el ladrón estaba seguro de ello pocos días después en varios periódicos dedicados a especulaciones bursátiles se leía este aviso se gratificará quien informe que personas compraron acciones del frigorífico El Triángulo entre los días 8 y 11 de agosto al tercer día de publicarse el aviso Goiz recibió la visita de un dactilo gráfico este le comunicó que el día 8 de agosto su patrón Bronkin Rampler ¿cómo ha dicho? interrumpió Goiz ¿sí? Rampler compró en 12.000 pesos 20 acciones de mil pesos al señor Roder ¿y cómo lo sabe usted? ¿por qué hice el cheque? el señor Roder llegó a las 7 de la noche pero ¿usted no sabe que Rampler es pariente del difunto Rampler? no solo sé que me ha echado a la calle porque Roder le dijo haberme encontrado conversando con su sobrina ¿y cómo reparó usted en que eran acciones del triángulo? porque Rampler se hizo firmar un recibo en el cual constaba eso perfectamente amigo Alosi me llamo Ernesto Aloisi bueno amigo Aloisi todos estos datos que usted me ha dado le serán gratificados por lo menos con mil pesos pero en tanto vayamos a los tribunales todo esto es necesario contárselo al juez y Roder fue detenido en la mañana del mismo día en que el fiscal del crimen solicitaba tres años de cárcel para Anastasia Cramar el serialista quiso negar su participación en el delito pero cuando se le presentó el recibo firmado por Blanke Rampler recibo que se le secuestró Roder llorando confesó su situación había perdido mucho dinero etc etc y Blanke Rampler para quedarse con la parte de la anciana lo había obligado a sustraer las acciones tres días después Anastasia Cramar salía de la cárcel y las primeras palabras de Goiz el pícaro fueron tía necesito diez mil pesos para casarme ¿puedes regalármelos? Anastasia Cramar miró a la puerta de la cárcel que se cerraba su espalda y dijo hijo estoy cansada ya y quiero que todo lo mío quede para tu futuro hijo cásate no más fin la cadena del ancla un cuento de roberto adult cuando a fines del año 1935 visité marruecos el tema general de las conversaciones giraba en torno a las actividades de los espías de las potencias extranjeras tángel se había convertido en una especie de cuartel general de los diversos servicios secretos en Algeciras comenzaba ya esa atmósfera de turbia vigilancia y contra vigilancia que se extiende por todo áfrica costera al mediterráneo entre las verídicas historias y aventuras de espías que me fueron narradas esta que se titula la cadena del ancla es la que conceptuó la más terrible estaba una noche sentado en la mesa de un café de ese patio de calle que se llama el zoco chico de tánger en compañía de un hombre uniformado con el modestísimo traje azul de gente de hotel este hombrecillo de ojos repletos de malicia miraba pasar los burros de los indígenas entre las mesas al tiempo que me decía caritativamente en áfrica no hablé nunca de política desconfía siempre y de todo el mundo por seguir su consejo empecé a desconfiar de él hacía el servicio de corredor del hotel entre dos importantes establecimientos de algeciras y tánger es decir un pie en españa y otro en áfrica su verdadero oficio era de policía lo que ignoró es que policía servía si a la inglesa a la francesa a la española o a la italiana él era muy amigo de otro hombre que atendía el surtidor de nafta estratégicamente ubicado a la salida del camino que conduce de tánger a tetuán el hombre del surtidor de nafta era un ciudadano de cara sonrosada ojos celestes y sonrisa estúpida que hablaba en francés inglés y árabe de este ciudadano modesto que con el conocimiento de tres idiomas se consagraba el cuidado de un surtidor de nafta me dijo un día sergi aleú fogovic fíjese usted ese hombre en el sitio que trabaja controla la afiliación de todo el pasaje que va de tánger a melilla a se o tetuán el hombre del surtidor de nafta pertenecía a la inteligencia de servicio secreto estaba como comencé narrando una noche bajo los focos voltaicos del zoco chico con el corredor de hoteles que no se quitaban jamás uniforme azul y gorra de inmensa visera de hule cuando acertó a pasar guiado por un lazarillo un europeo gigantesco andrajoso ciego tan melenudo como un indígena del borch la barba en collar y los pies calzados con unas pantuflas de piel de cabra extendió la mano y todos dejaron caer en su platillo algunas monedas cuando el mendigo se hubo alejado el corredor de hoteles me dijo ha visto bien ese hombre no si demasiado y que cree usted que es el hombre no lo sé pues ese ciego es un oficial de marina oficial de marina y mendigando le interesaría conocer esa historia si el corredor de hoteles se respaldó en la silla le pidió un té verde al camarero y comenzó su relato para leonesa acusada del asesinato de un oficial de marina británico hubiera sido preferible que jamás una coincidencia la librara de la horca que le esperaba en Inglaterra ella había matado para salvarse posiblemente lo que le interesaba a la policía británica no era castigar a la asesina de un súbdito de su majestad pero el servicio de inteligencia también necesitaba interrogarla en cierto modo el responsable de todo lo que ocurrió fue el fotógrafo judío Ismael Abraham agente confidencial del caudillo musulmán nacionalista llama Mohamed nieto del gran Raizuli la cosa ocurrió así Ismael Abraham entró en la oficina de la policía marítima del puerto de Ceuta tenía que visitar su pasaporte pues esa noche se embarcaba para Málaga donde dilengenciaría diversos asuntos Ismael entró al despacho de policía e hizo estos gestos echó la mano al bolsillo interior de su saco y extrajo una libreta negra dentro de la libreta negra estaba su pasaporte dejó la libreta negra sobre la mesa y le entregó el pasaporte al oficial el chico y not de var de chico sello el pasaporte de abrán y el fotógrafo se echó al bolsillo el pasaporte y la libreta Luego salió, echando a caminar por los muelles en dirección hacia la compañía de navegación. Sin embargo, a mitad del tránsito tuvo una sensación extraña. Su bolsillo estaba excesivamente abultado. Posiblemente había puesto la libreta entre los forros y no en el bolsillo, y estaba por caerse. Llevó una mano al bolsillo y experimentó una sorpresa extraordinaria. En su bolsillo había dos libretas en vez de una, la suya y otra, otras de canto rojizo. Inadvertidamente se había llevado una libreta que estaba sobre la mesa de la oficina marítima. Abrió la libreta y encontró varios telegramas. Uno decía —Vigílese escrupulosamente al ciudadano Italo Lombesi. Usa armas. Otro decía —Deténgase a Leonesa Soledfi, acusada de asesinato de un oficial de la Marina Británica. Lleva en su poder una máquina para cifrar telegramas en clave. Lo de la máquina para cifrar telegramas en clave fue una sorpresa para el agente de Llamamá Homés, pues ignoraba la existencia de tales aparatos. Luego otro telegrama. —Leonesa Bolesvi se encuentra en Tánger o Tetuán, pero se sabe que tiene que pasar a Ceuta. —Vigílese la casa de Antón López y la de Efraín el Negro, en la cuestecilla del monte. Cuando el fotógrafo Abraham terminó de leer estos telegramas, se había olvidado en absoluto de lo que conversara con el oficial del puesto. Bendijo a Jehová. La casualidad, la más extraordinaria de las casualidades, le había puesto en coyuntura del servicio a Yama Mohamés. El informe le valdría una buena bolsa de duros a Sanis, porque Leonesa estaba refugiada en la casa del nieto de Ray Zully. Lo que posiblemente ignoraba la embajada inglesa era que Leonesa pensaba dirigirse a El Cairo. Era necesario ponerse en comunicación con Yama Mohamés, pero él no podía utilizar el telégrafo. El teléfono de su casa también debía estar bajo el control de la policía. El único recurso era escribir, pero recientemente, por un empleado indígena, había sabido que el correo central había puesto de policía donde se abrían las cartas de todos aquellos individuos conceptuados como sospechosos de espionaje o actividades políticas. Las cartas eran fotografiadas y luego se remitían al destinatario. Cuando el fotógrafo llegó al puesto de donde salían los autobuses de Ceuta para Tánger, hacía cinco minutos que había partido el último coche. Cabiló un instante, pero luego se resolvió y contrató un automóvil para volver a Tánger. A la una de la mañana Abraham entraba al jardín de palmeras de Yama Mohamés. El nieto de Raisuli escuchó el relato del fotógrafo, y su mano izquierda involuntariamente comenzó a sobar su barba reeregrida. El detalle de la máquina para cifrar telegramas en clave indicaba sobradamente que alguien que conocía muy de cerca, a Leonesa, la había delatado. Yama examinó el rostro del fotógrafo y le dijo —¡Espérame! Luego cruzó el jardín de palmeras con paso tardo. Estaba pensando. Yama abandonó las pantuflas a la entrada de su dormitorio y entró descalzo. Tendida en unos cojines, fumando y leyendo el Marnin Post, estaba Leonesa. Yama se sentó a su lado sobre una estera y le dijo —¡Te han delatado, Lee! Y le alcanzó los telegramas. Leonesa se cruzó de piernas al modo oriental. Vista al soslayo de la lámpara ofrecía el perfil de un ave de rapiña con la cabeza recubierta de un ondulado casco de cabello rojo. Luego murmuró. —¡Es curioso! El único que sabía que yo llevaba una máquina de cifrar telegramas era el subsecretario de Relaciones Exteriores. Él y el ministro. —Pues uno de los dos te ha delatado. —Debe ser el subsecretario. —¿Podría ser el ministro? —Es el subsecretario, pero escúchame. —Llama. —Tengo que pasar a El Cairo. —¿Irás a meterte en la misma boca del lobo? —¿Conoces a alguien que pueda llevarme? —Por tierra es imposible. Te será fácil escapar a la policía inglesa, pero mejor irás por mar. —Si los ingleses me pillan, me ahorcan. Llama se restregó la barba y dijo. —Nunca debe matarse sino en caso de extrema necesidad. Se refería al oficial asesinado por Leonesa. Precisamente ese fue un caso de extrema necesidad. Llama encendió un cigarrillo y con expresión soñolienta contempló las volutas. El único que podría servirle era René Basenua. René Basenua era el primer oficial de la Nuit, un paquete de 10.000 toneladas que hacía el servicio de cabotaje entre Tángel y El Cairo. René no lo conocía al nieto de Reazuli, pero el caudillo árabe conocía las actividades del primer oficial. Este contrabandeaba Hashí y se dedicaba a la trata de blancas como agente de Giacomo Nigro en toda la costa mediterránea. El capitán del buque no sospechaba estas actividades extrañas de su primer oficial. El contrabando de Hashí o mujeres se efectuaba de esta manera. A medianoche, por el agujero de la cadena del ancla izquierda, se desprendía una escalerilla de cuerda y un hombre trepaba por la escalerilla y en el alcobén por donde salía la cadena del ancla arrojaba los paquetes de Hashís. Las mujeres entraban por la borda y, semejantes a un torpedo, eran introducidas en el tubo por donde pasaba la cadena del ancla. El refugio era seguro. El capitán de la nuit, en el periodo de 10 años que contaba la nave, no había utilizado ni una sola vez el ancla izquierda de la nave. Esta se había convertido en una superflua decoración del buque. Precisamente la nuit, hacía dos días que había anclado en Tánger. Llama examinó a la espía y le dijo —¿Te atreverías a viajar embutida en un tubo de acero? —¿Un tubo de acero? El nieto de Raisuri le explicó de lo que se trataba. Leonesa atentísima escuchaba. —¿Es seguro? —Todos los viajes el oficial lleva y trae. Unas veces es Hashís y otras mujeres. —Perfectamente. Háblalo a ese hombre. Y esta es la razón por la cual al día siguiente René Basunua acudió a la tienda del fotógrafo judío. Se hizo fotografiar ostentosamente y luego escuchó una historia sobre Leonesa de la cual no creyó una palabra. Pero el fotógrafo le entregó un paquete con cinco mil francos y dijo —¡Llama a Mohamed, el nieto de Raisuri, te recomienda esa mujer! René Basunua comprendió que el destino de todos sus futuros negocios estaba en las manos de aquel hombre y entonces gravemente respondió —¡Dile a tu señor Mohamed que toda la policía de Inglaterra no sería capaz de impedir que esa mujer entre en el Cairo! El fotógrafo continuó —Vendrás esta tarde a buscar las fotografías y entonces te diré lo que hay que hacer. La noche de ese mismo día faltaba poco para amanecer. Un bote se deslizó junto a la nuit. Una escalerilla de cuerda se desprendió de un costado oscuro de la popa y Leonesa, envuelta en un impermeable con capuchón, subió al buque. El primer oficial en persona la esperaba. Bajaron unas escalerillas, se deslizaron a lo largo de recalentados corredores de chapa de hierro y después de atravesar una galería de la Ascendina, llegaron al tubo de la cadena del ancla. —Será sumamente molesto —dijo el oficial—, pero es el único lugar del buque que jamás revisará la policía. Leonesa le escuchaba pensativa. —A medianoche le traeré siempre los alimentos. Entré al tubo, no de cabeza, sino por los pies. ¿Quiere que le deje así para olvidarse del tiempo? —No. —Entre mañana. —Sarparemos a primera hora. La noche debía salir de tángel a las siete de la mañana, pero a las cinco, inopinadamente, se presentó la policía francesa. Le acompañaban dos oficiales de policía inglesa y un empleado de la embajada. El buque fue revisado escrupulosamente, pero a nadie se le ocurrió mirar en el tubo del ancla. Cuando llama a Mohamed escuchó el informe de la revisión del buque, sonrió satisfecho. Leonesa se había salvado. Sería extraordinariamente útil a la causa del nacionalismo árabe. En el Cairo podría reorganizar el servicio de espioraje del movimiento, que había sido quebrado por numerosas detenciones. Leonesa entraba y salía de su redondo escondite negro como un topo de las galerías subterráneas. Durante el día le estaba absolutamente prohibido salir del tubo de acero. Por la noche se deslizaba fuera de él, el cuerpo marcado por los eslabones de la cadena del ancla, los huesos doloridos. Más de una vez había estado tentada a pedirle así al oficial, pero pensaba que una noche René Basunué se presentaría diciéndole «Hemos llegado, salga». Y entonces ella respiraría el aire puro de la noche, abandonaría para siempre esa sepultura de acero en cuyas tinieblas redondeadas reposaba como un cadáver. Cuando estaba tendida en el interior del tubo de la cadena del ancla no podía revolverse casi. Estaba separada de los eslabones por una pequeña franja de lona. Dormía o meditaba extendiendo sus planes en el futuro, dentro de todas las probabilidades que le ofrecía su existencia de espía. René Basunué se había ensinado una vez para hacerle más agradable el viaje durante la noche, pero Leonesa escuchó sus palabras amables con indiferencia. El hombre le resultaba desagradable. René Basunué no se atrevió a insistir. Tras ella estaba tiesa y amenazadora la figura de Yama Mohamed, el nieto de Raizuli. Leonesa le pidió cigarrillos, whisky y el se los trajo. A partir del cuarto día de viaje, Leonesa comenzó a embriagarse sistemáticamente. Solo así era posible vivir dentro del tubo de acero, cuya glacial vibración se comunicaba a todo su cuerpo, como el resuello de un monstruo que estuviera dirigiéndola en su estómago de tinieblas. A veces se detenían en puertos donde el buque permanecía inmóvil un día o dos. Partían. Cuando anclaron en Malta, un cuerpo de policía revisó nuevamente la nave. Esta vez eran ingleses. Ella les oía hablar desde lejos, entre los bultos de la estiva. Después se fueron. Sobrevino el silencio. Y por la noche partieron. René Basenua estaba satisfecho. La nueva relación con Yama Mohamed abría amplias perspectivas para su tráfico ilegal. El capitán de la noche era un imbécil. No se enteraría jamás de sus actividades. Yama Mohamed podía suministrarle un trabajo abundante. Los intereses secretos que corría de El Cairo a Tanger, bajo la forma de informes, paquetes extraños, armas contrabandeadas y personal en contacto de fuga. Aparición y desaparición le aseguraban con su intervención cómplice un destino magnífico y sorprendente. Transcurrían los días únicamente cuando entraron en Port Seitz. El capitán de la noche, Pointeville, reparó que la mar estaba excesivamente picada. Basenuaire también observó que los buques junto al murallón de la ciudad se meneaban constantemente. Pointeville, desde el puente de mando, miró a su oficial y exclamó, «¡Que bajen las dos anclas!» René dejó de vigilar la maniobra para volverse espantado. «¡Las dos anclas!» «¡Siempre trabajamos con una, capitán!» «¡Esto está muy picado!» René sintió que un sudor frío le bañaba el cuerpo con su viscosidad repugnante. «¡Las dos anclas!» «¡No era posible!» «¿Y la mujer que iba en el tubo de acero?» «La aventura se transformaba en una tragedia», dijo. «Hace como diez años que no funciona ese ancla, capitán». Pionteville no la escuchaba, mirando el mediodía de Portside y sus confines de espuma agitada. En tanto, el primer oficial se decía que descubrir a la fugitiva era perder su carrera, someterse a un proceso por soborno. Callarse era condenar a la muerte a la mujer, pero ¿su carrera? «¡Y esas anclas!» gritó Pionteville. Ya no había tiempo de avisar a la mujer. El capitán de la noche, sin esperar a que su oficial diera la orden, gritó por el portavoz. «¡Las dos anclas!» Y entonces René le hizo una señal a los hombres de los cabresantes de vapor. Rechinaron las palancas. Una columna de humo se escapó de los cilindros oxidados. Comenzó a girar un tambor y, de pronto, un grito agudísimo cruzó los aires sobre la superficie del mar. Todos se miraron al rostro sin poder especificar de dónde partía aquel grito. Luego estalló otro más agudo y cargado de horror. Las cadenas rechinaban en los escobenes y ya no volvió a escucharse nada. Las anclas entraron en el agua agitada. De pronto un pescador que rondaba la nave con su botecillo exclamó. «¡Una pierna sale por el escobén!» Todos los desocupados del puerto se precipitaron al mar. De ojo de acero por donde se había deslizado la cadena colgaba una pierna de mujer. Hilos de sangre se coagulaban en el acero del casco. Después de dos años de este suceso, René Massonnois no podía aún encontrar trabajo en ninguna compañía marítima. Un día en París se encontró con el fotógrafo Abraham, el mismo fotógrafo de Tánger. El fotógrafo no le preguntó ni una palabra por el destino de aquella desconocida que embarcara una noche en el puerto de Tánger. René pensó, «¡Se han olvidado!» La muerte de Leonesa se borraba de su mente. Otro día volvió a encontrarse con un arquitecto italiano de Tánger. Le ofrecieron trabajo en las construcciones de cemento armado de la colonia italiana. Aceptó. Pasaban dos meses. El drama había tenido menos repercusión de la que él supusiera. Una vez preguntó por llama a Mohamed y le dijeron que estaba lejos. La tragedia de Port Said era un mal negocio, pero él se levantaría nuevamente. Una noche dirigiéndose a Ceuta, a poco de salir del Borge, su automóvil tropezó con un hombre tendido en la carretera. Se detuvo. Abrió la portezuela. Cuando puso el segundo pie en el suelo, un palo cayó sobre su cabeza. Cuando despertó estaba amarrado de pies y manos dos hombres cubiertos por el capuchón de la chilaba, con gruesas barbas hasta los pómulos, le miraban en silencio. Un tercero avivaba el fuego en un hornillo, donde enrojecía lentamente una barra de hierro. Cuando la varilla alcanzó el rojo blanco, los dos hombres se precipitaron sobre él. Con sus robustos dedos le abrieron los párpados mientras el tercero aproximaba la punta de la barra de hierro al rojo blanco. Primero un ojo, después a otro. Se desmayó. Algunas horas después le encontraron unos turistas. Le desataron, pero René Barceló no pudo verles. Estaba ciego. Fin. Escritor fracasado. Un cuento de Roberto Arlt. Nadie se imagina el drama escondido bajo las líneas de mi rostro sereno. Pero yo también tuve veinte años. Y la sonrisa del hombre sumergido en la perspectiva de un triunfo próximo. Sensación de tocar el cielo con la punta de los dedos. De espiar, desde una altura celeste y perfumada, el perezoso paso de los mortales en una llanura de ceniza. ¿Me acuerdo? Emprendí con entusiasmo un camino de primavera invisible para la multitud, pero auténticamente real para mí. Trompetas de plata exaltaban mi gloria ante las murallas de la ciudad embadurnada groseramente. Y las noches se me vestían en los ojos de un prodigio antiguo por nadie visto. Abultamiento de ramajes negros. Sobre un canto de luna amarilla trazaban, en mi imaginación, panoramas helénicos y el susurro del viento entre las ramas, se me figuraba el eco de bacatales que danzaban al son de cistros y laudes. Oh, aunque no lo creáis, yo también he tenido veinte años soberbios, como los de un dios griego. Y los inmortales no eran sombras doradas como lo son para el entendimiento del resto de los hombres, sino que habitaban un país próximo y reían con enormes carcajadas. Y, aunque no lo creáis, yo los reverenciaba, teniendo que contenerme a veces para no lanzarme a la calle y gritar a los tenderos que metían su ganancia tras enjabercados mostradores. ¡Vedme, canallas! Yo también soy un dios rodeado por grandes nubes y arcadas de flores y trompetas de plata. Y mis veinte años no eran deslustrados y feos como los de ciertos luchadores despiadados. Mis veinte años prometían la gloria de una obra inmortal. Bastaba entonces mirar mis ojos lustrosos, el endurecimiento de mi frente, la voluntad de mi mentón, escuchar el timbre de mi risa, percibir el latido de mis venas para comprender que la vida desbordaba en mí como en un cauce harto estrecho. El ingenio afluía a cada una de las frases que pronunciaba. Era mi carcaj de flechas y alegremente las disparaba en torno mío, creyendo que el arsenal sería inagotable. Los hombres de treinta años me miraban con cierto rencor. Mis camaradas me auguraban un porvenir brillante. Por cierto, me encontraba en la edad en que la sonrisa de las mujeres no nos parece un regalo demasiado extraordinario para premiar la violencia de nuestros zafarranchos de combate. Y viví. Viví tan ardientemente durante tantos días y numerosas noches que cuando quise reparar cómo se produjo el desmoronamiento, retrocedí espantado. Una gotera invisible había acabado en mí una caverna ancha, vacía, oscura. Y así como el inexperto viajero que se aventura por una llanura helada y repentinamente descubre que el hielo se rompe, mostrando por las grietas el mar inmóvil que lo tragará, así como el mismo horror yo descubrí la catástrofe de mi genio, el deshielo de mi violencia. Las grietas de lo que yo creía a tierra firme pertenecían a una fina capa de agua endurecida. Bastó la leve temperatura de un éxito para derretirla. Me prodigaron excesivos elogios. Alguien me hizo un maleficio. Triunfé demasiado rápidamente en aquel círculo de pequeñas fieras, para cada una de las cuales la más preciosa flor con que podían adornarse era una vanidad regada con adulaciones. No sé. No sé. No sé. Después del éxito estrepitoso, mi entusiasmo decayó verticalmente. Agotamiento de la vida miserable que había ardido violentamente un instante en mí. ¿Consecuencia de la total entrega en la única y última obra? No sé. No sé. Mortal penuria. Congoja de viajero perdido en el desierto. Quise retroceder y el orgullo me lo impidió. Pretendí avanzar. Pero la ciudad que antes dilataba ante mis ojos calles infinitas. Cada una de las cuales conducía a una altísima metrópoli multicolor, de pronto se acható. Y entre las murallas enjabelcadas me sentí pequeño e irrisorio, y envidie la dicha de los comerciantes que habían despreciado. Y anhelé yo también sentarme a una mesa de madera cepillada y comer mi pan y mi sopa, sin la amargura del fracaso ni el mal recuerdo del buen éxito. ¿Cómo describir el tormento que me infligía la vanidad, la encendida batalla entre los residuos de sensatez y los escombros de soberbia? ¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi odio encandecido, la desesperación de haber perdido el paraíso? Oh, para ello se necesitaría ser escritor y yo no lo soy. ¿Ved mi rostro sereno, mi sonrisa fría de hombre bien nacido, mi cordialidad cortante y medida como la vara de un tendero? Fue aquella una época terrible. Los trabajos de mi sensibilidad se convirtieron en el juego en un mecanismo enloquecido, alternativa de ilusiones rojas y realidades negras. Por instantes no me quería convencer. Miraba hacia mi pasado, separado por el brevísimo intervalo de dos años, y experimentaba el terror del hombre que ha vivido un siglo. Un siglo en pena esterilidad, sin escribir una línea. ¿Comprenden ustedes lo horrible de semejante situación? Dos años sin escribir nada. Tildarse, autor, haber prometido montes y mares a quienes se molestaban en escucharnos y encontrarse de pronto a bocajarro, con la conciencia de que es incapaz de redactar una línea original, de realizar algo que justifique el prestigio residuo. ¿Comprenden ustedes lo punzante que resulta aquella infame pregunta de los amigos capciosos que aproximándose a uno dicen con una ingenuidad que innegablemente trasciende a malignidad satisfecha? ¿Por qué no trabajas? O si no, ¿cuándo publicas algo? Para poner dique a preguntas indiscretas o insinuaciones irónicas, me revestí de la tiesura del esplendor que ha superado las pobrezas de las actividades humanas. Tuve que defenderme y comencé a desperdicar frases. La vida no es literatura, hay que vivir. Después, escribir. No inútilmente se fije el fantasma, llega un día en que se termina por serlo. Así, insensiblemente fui impregnándome de cierta asidez que infiltró en todas mis palabras, un resabio de ironía agria, cierto hedor de leche cortada. La gente me huía instintivamente, tuve renombre de caústico. Mis chistes, los mejor intencionados, resultaban siempre de doble sentido perversos y las papanatas me cobraron un miedo terrible. Con esa malignidad, en el movimiento de los ojos que hace tan repulsivos a los ratones, descubrí a lo ridículo donde nadie lo sospechaba. Aproximarse a mí equivalía a resignarse a recibir una puya insolente. Mi actitud más benévola podía traducirse en estas palabras. Permanezcamos en la superficie de las cosas. Me deleitaba revolotear como un lechuzo, no sé por qué. Tampoco sé por qué les gasté bromas tremendas a los que tomaban la vida en serio, e incluso sostuve que únicamente los badaluaques profundos le concedían importancia a lo que nacía de ellos. Lo cual no impedía que, de continuo, se formaran en la superficie de mi conciencia, grietas que resumaban amargos alitres de envidia. Nada me ofendió más profundamente que el éxito de un compañero a quien despreciaba en mi fuero interno. Cierto es que el éxito era una vagatela comparado con lo que podían obtener yo explotando las posibilidades encerradas en mí. Recuerdo que me acerqué a mi camarada y lo felicité indulgentemente irónico. Era una congratulación muy de estilo para molestar a las personas que consideramos inferiores a nosotros. Nunca podré olvidar un detalle. El felicitado me examinó bruscamente con el odio y la curiosidad de hombre en fiesta que descubre a un malhechor en su casa. Careció de tacto para ocultar su sorpresa y yo sin poderme contener agregué. Has hecho una obra hermosa. Lástima que hayas descuidado un poco el estilo. Él me miró como si se preguntara a sí mismo ¿Qué busca aquí este desconocido? Indudablemente el éxito tiene muy mala memoria. Aquel amigo que debía servicios y bondades extraordinarios pero también es cierto que mi felicitación estaba muy distante de ser sincera era una limosna. Una limosna abortada entre labios helados. Cuando me aparté de él me prometí trabajar enérgicamente yo era una esperanza y una esperanza sin proporciones es siempre superior a una realidad mensurable. Es poloneado por mi amor propio juré ir muy lejos sin cavilar por un instante que muy lejos pertenecía al pasado. Es tan fácil por otra parte enunciar propósitos sin proporción. Sin embargo repelía dichas palabras trataba de envirgarme con su contenido inyectarme los horizontes que englobaba intentaba provocar en mis sentidos esa especie de sonambulismo lúcido que precede el acto de crear. Pero por más que insistía en repetir el ritomelo optimista por más que me gritaba a mí mismo que era un genio magnífico capaz de conquistar a África y América mi fraseología dejó totalmente impasibles a las facultades creadoras y tuve nuevamente ante los ojos el espectáculo de una vida vacía y frívola. Me indigné contra mi intelecto hice tentativas de intimidar a la inspiración de infiltrarme en mi propio subconsciente era indispensable que él obedeciera y trabajara a mi servicio pero todo fue inútil. No olvidaré nunca que me encerré una semana entre cuatro paredes a la espera de la maravillosa fuerza que debía inspirarme páginas inmortales pero el único fenómeno que provocó tal encierro consistió en una violenta intoxicación de tabaco y aburrido de hacer el ermitaño me lancé a la calle a buscar la vida. ¿Por qué yo no podía producir y otro sí? ¿Dónde radicaba la misteriosa razón que hacía que un hombre que se expresaba como un imbécil escribiera como si tuviese talento? ¿En qué consistía la personalidad? ¿Cómo se construía la personalidad? Si yo conocía individuos sin ella en su vida práctica pero que en sus páginas dejaban a ras de línea lingotes de originalidad y, sin embargo, eran incapaces de contestar ni con mediana habilidad a una provocativa ingeniosidad mía. No se me ocultaba que carecía de anhelos específicos amor, una ilusión en sueños. No es suficiente querer escribir. El fervor de mi juventud ya me sentía viejo. Había sido sustituido por un bloque de indiferencia dura como el granito. Y, sin embargo, era joven. Leía hermosos libros. Mi concepto de lo armonioso y de lo bello rebasaba en teoría muchas veces al que pudieran tener otros que, sin necesidad de él, creaban obras. Un día me encontré cara a cara con la soledad del intelecto que ningún hombre normal puede sospechar en un prójimo. desierto del alma humana liso y gris. ¿Para qué caminar allí si en cualquier punto se puede caer y morir o dormir? Y el sol está siempre en lo alto y ninguna sombra se mueve en dirección a la vida. ¿Por qué allí la vida es quietud y el silencio sepulcral? Un gramo de cualquier veneno resolvía mi problema. Después retrocedí y las cúpulas de los edificios me parecieron más nuevas y los brotes de geranios en los pobres diastos más verdes. Pero la verdad es que estaba vacío como una naranja exprimida. ¿Exprimido por quién? No sé. Las únicas iniciativas que partían de mí se referían a mi persona y no podían interesar a nadie. Por mucho tiempo abandoné la mesa de trabajo, vagabundeé y tuve amigos exóticos orgullosos de que me burlara de ellos porque admiraban en mí al genio muerto que creían vivo. En distintos parajes descubrí que los hombres son caritativos y bondadosos con los que admiran y entonces odié y desprecié aún más la bondad y la caridad porque siempre odiamos y despreciamos a aquellos a quienes les robamos algo aunque sea un trocito de embobamiento. personalidad extraña y femenina la mía detestaba la felicidad de los simples y los ingenuos y simultáneamente buscaba su compañía como si ellos únicamente ellos pudieran restañar esa profunda úlcera de mi desprecio vertiendo siempre su pus de egolatría una pudedumbre de veneno dinamita con este crecimiento de la vanidad arreció también mi soberbia y me juzgué un intocable estatua de mármol blanco en la cual era un pecado proyectar una sombra volví los ojos a mi obra realizada hacía mucho tiempo y le proclamé perfecta e imprecable a quien quería escucharme le explicaba que sólo el respeto a mi creación anterior me impedía producir algo nuevo que no fuera muchas veces superior y superar aquello era tan difícil superar aquello y la gente se lo creía y no se lo creía y digo que no se lo creía porque alguna vez creí descubrir en un semblante enemigo el escorzo de una sonrisa irónica como si compadeciera mi presunción por tanto cuidaba de mi orgullo que casi siempre encontraba la forma de convertir en enemigos a aquellos que podían conocerme más penetramente de lo que me convenía tolerar luego hallé un pretexto que sin ser muy serio ni convincente que digamos me satisfizo durante cierto tiempo cualquier estado de ánimo que pudiera expresar cualquier trama que imaginara la habían compuesto anteriormente a mí muchas generaciones de artistas infinitas veces cierto día le confesé estos pensamientos a un amigo mío cuyo propósito consistía en ejecutar lo que nosotros en nuestra ridícula jerga denominamos una obra de aliento con imágenes que la inspiración del momento rebuscaba brillantes le tracé a mi camarada un panorama del mundo del intelecto y de la belleza creado en el espacio de los siglos por sucesivas etapas de trabajo mental y terminé mi disertación con estas palabras ¿te parece lógico suponer que nosotros seres minúsculos podremos superar lo que ellos tan perfectamente acabaron? mi amigo era un poco botarate no se dio cuenta que trataba de desanimarlo irónicamente ingenuamente intusiasmado me aconsejó que escribiera una especie de decálogo de la no acción y tomando mi propia trampa la trampa del necio como dijo no sé quién le prometí realizarla más aún dejándome arrastrar por el espíritu de la falsedad le contesté que ya había comenzado a redactar el panorama de la obra negativa y por un momento creí en mi propia mentira y hasta deliré con ella porque le descubrí un comienzo del capítulo que en este preciso instante se me ocurrió embriagados él con la estructura de su obra de aliento y yo con el decálogo de la no acción pasamos un día hermoso y una noche bellísima conversamos hasta la saciedad de lo que realizaríamos que procedimientos estéticos utilizaríamos para aturdir de admiración a nuestros prójimos y al amanecer del otro día nos apartamos hartos de vino y fatigados por los malabarismos derrochados en esa pirotecnia de entusiasmo inútil y nuestro camino no fue hacia la mesa de trabajo sino en dirección a la cama pasado el momento de embriaguez no me faltaron motivos para pensar seriamente en aquel proyecto ¿qué escrúpulo podía impedirme escribir un libro negativo? ¿fabricar algo así como un eclesiastes para intelectuales siete vecinos demostrándoles con habilidad cuán engañosos resultaban sus esfuerzos frente a la estructura del universo? ¿a quienes aprovechaban sus esfuerzos estériles? ¿no era preferible vender telas tras del mostrador o pesar lituallas en la feria a sacrificarse? ¿y al final con qué ventajas para que un lector desconocido se distrajera algunos minutos en la lectura despreocupada que jamás sospecharía cuántos esfuerzos había costado? ¿quién más que yo estaba autorizado a escribir esa línea repleta de angustiosa verdad? ¿no había creado una obra? no era célebre todavía para los que aún creían en mí el final del nuevo libro palpitaba en mi mente asistía al crepúsculo de los mundos olas de fuego se tragaban costas y mesas del planeta como una hoguera traga virutas de papel las ciudades se resquegrajaban los granitos y los hierros se licuaban semejantes amaquets de seda al aproximarse la tempestad de fuego entonces desde el fondo negro y escarlata de aquella hoguera surgía el ridículo fantasma de un poeta las manos en quencles cruzadas sobre el pecho y el rostro fino en congruejados saliendo las llamas con voz atiplada ante el tumulto bronco de los elementos preguntaba ¿y mis libros? ¿cómo es que el fuego no respeta mis libros? sus libros uy el universo se estaba derritiendo en la nada una saliva amarga me llenaba la boca de palabras acres era necesario escribir ese libro de desolación frente a la eternidad que cada corazón florecido en mirtos y con cantos de pájaros en sus oquedades se enfriara en el paisaje de mis palabras atroces y entonces yo quedaría únicamente yo no me faltaron motivos más o menos serios para aplazar el trabajo que me había propuesto llevar a cabo indefectiblemente la noticia llegó a desparramarse y durante quince días me exhibí en los cafés frecuentados por el AMPA de la literatura afectando aires de hombre contraído por un extraordinario proyecto algunas revistas de literatura a base de pasta flora y azul de metileno comentaron la estructura de mi nueva y futura obra y durante unos cien días disfruté el gozoso placer de ser interrogado por idiotas de todo calibre interesados en conocer qué profundidades humanas iba a tocar ahora me devoró mi mentira y comencé a trabajar como si perteneciera a un auténtico propósito al llevar a cabo obra semejante más hasta qué punto es posible engañarse a sí mismo y sensiblemente los ánimos me decayeron las frases que escribía se atropellaban como abortos de pensamientos sin ton ni son la soledad del cuarto me inspiró repulsión desidia los flamantes libros que comprara para ilustrarme eruditamente sobre la no acción y un día resueltamente acaté los impulsos de mi voluntad y me confesé que no podía darse nada más estúpido que el trabajar sobre una obra en la cual el primero en no creer era yo sustituí mi programa de labor por otro más tarde este por un tercero hasta que por rebote de inencia en el pensar volví sobre mis pasos para enseñarme con el abortado plan del decálogo de la no acción que tampoco terminé de bocetar porque la inspiración se me había enfriado finalmente manté todo resueltamente al diablo la vida era breve más que ridículo resultaba el hombre que consumía su juventud garabateando infames papelones por optimista que se fuera había que reconocer que con literatura no se reformaría la humanidad y aunque semejantes razones a pesar de ser verdaderas no respondían a los más íntimos anhelos en mi fuera interno ¿qué podía hacer yo? por fin un día creí interpretar el secreto del reiterado silencio del fuego sagrado que llevaba en mí descubrí que me estaba volviendo exigente si yo no producía como ciertos equistotrastros designados con el apelativo de conejos o mozos de cuerda de la literatura era porque me estaba volviendo exigente eso y la exigencia bien entendida comienza por nuestra propia casa nada de producir a la marchanta porque sí nada de prodigarse ni de trabajar día y noche y noche y día ni de infectar los periódicos con la firma ello era indigno de un escritor que se respete amigos pero oraba yo enfáticamente amigos hay que ser un poco exigentes conservar el pudor de la firma en la época en que pronunciaba esas palabras creo que ni la más recatada doncella tenía tanto pudor de su virginidad como yo de mi firma me cabé el honor de haber fundado en buenos aires la logia de los exigentes comencé a lanzar la petulante frasecita en las exposiciones de pintura en las conferencias literarias en los conciertos y estrenos teatrales cuando me veía rodeado de un círculo de personas de mi conocimiento empezaba la cantinela seamos exigentes compañeros si nosotros nos salvamos el arte ¿quién lo salvará? convengan ustedes conmigo tengan la honestidad de convertir que la frasecita encerraba la potencia de un apostolado severo cierta dignidad de hombre honrado que repudia el esperpento de los eternos preñados de la literatura un hombre que a la luz del sol y de las lámparas de doscientas bujías tiene la audacia de proclamar que hay que ser exigente y comienza él por someterse a su principio no escribiendo ni una sola línea por razones de exigencia no puede ser un pedante ni un hipócrita la tesis prosperó se convirtió en cátedra muchos cretinos comenzaron a respetar mi posición espiritual incluso numerosas personas que no simpatizaban conmigo del día a la noche experimentaron hacia mí una extemporánea amistad estrechándome fusivamente las manos y prometiéndome solidaridad eterna al tiempo que me estimulaban usted tiene razón hay que ser exigente el que no es exigente consigo mismo mal puede serlo con los demás y aunque parezca mentira varios sujetos que preparaban obras maestras suspendieron su ardua labor al grito de abajo los conejos de la literatura fue el año de oro de la literatura parda la gran época del mutualismo literario en reducido tiempo me vi rodeado de un séquito de jovencitos irónicos insolentes e ingeniosos acudían de los rincones más diversos y variados uno abandonó la caballeriza donde empotrillaba mierda y otro el seminario en el que arrastraba sus pies juanetudos y enormes manos pálidas y frías algunos se motejaban de católicos y otros de ultranacionalistas pero todos sin distinción de sexo ni color sangoloteaban mi frase y convenían en la necesidad perentoria de exterminar el aludido mozo e de cuerda de la literatura que hacía gemir los linotipos e inundaba año tras año el mercado con dos o tres libros imposibles de leer por lo antigramatical y primitivo de su construcción y aquellos que por no ser exigentes consigo mismo trabajaban del amanecer hasta la noche temblaron a mis camaradas les anuncié que preparaba la estética del exigente a base de un cóctel de cubismo fascismo marxismo y teología varias literatas se alegraron tanto al recibir la noticia que a consecuencia de ello se les declaró furor uterino en pocas semanas popularizamos nuestros principios los desparramos por las mesas de café y en los cenáculos y al cabo de un año descubrimos de acuerdo a esas leyes de nuestra estética unos cuantos genios anónimos después de darles una jabonada de modernismo y afeitarles lo poco que les quedaba de claridad y lógica los lanzamos al éxtasis de la multitud la multitud es meneste reconocer lo amplia y francamente no nos interesó nunca declaro orgullosamente que siempre desprecié al gran público pero como a la chusma hay que civilizarla y nosotros los dioses no podíamos permanecer continuamente en la altura su pena de desinflarnos condescendimos a interesarnos en las masas y darle noticias de nuestros descubrimientos en el mundo de la belleza sin embargo el público la eterna bestia insistió en no leernos en ignorar nuestra existencia los periódicos donde trabajaban nuestros amigos batían platitos y tambores y quieras que no los habitantes de ese país agropecuario tuvieron que enterarse de nuestra existencia muchos padres de familias se espantaron al conocer nuestros propósitos reñidos con la buena costumbre de sus pensamientos y a pesar de que hicimos fe de celosos católicos el propio arzobispo nos excomulgó por heréticos y cisayeros acusándonos de peligrosos para todos los que se tenían por cabales devotos con perdón de la palabra nos burramos del arzobispo y organizamos una brigada que defendía el honor y la aristosnancia de la literatura creamos el tipo de escuadrista y bastonatore del fastio artístico nuestra bandera fue seguida y defendida por jovencitos que a pesar de practicar todas las formas de la pederastia activa y pasiva boxeaban admirablemente rompiendo narices que eran contento y en menos de un año les ajustamos cuentas a muchos gerios anónimos y oficiales hay del que pretendía oponernos resistencia el vacío se procedía de inmediato en torno de él peor no le ocurriera de saberse que estaba leproso no llegábamos al extremo de negarle el saludo pero sí a confederarnos para clavarle banderillas desde todos los ángulos a veces las banderillas consistían en un artículo vacuo tres líneas de referencia sobre un libro recién aparecido del autor mientras que junto a las tres líneas chiles de se destacaba un artículo a dos columnas sobre un autor mexicano filipino polar o el silencio aquella complicidad del silencio en la que nadie se da por informado de la cosa y que el amor propio del autor percibe como una marisma que le va tragando la vida sin poder luchar contra ella nuestra audacia cobró tales lucros que un día anunciamos en las páginas de nuestra revista a todo lo ancho de aquí en adelante no discutiremos distribuiremos razonable estándar de puntapiés y bastonazos más también que descubrimientos formidables hicimos en aquella época pusimos en claro sin que quedara lugar a duda alguna que los genios oficiales los talentos consagrados eran camelos de una cobardía ejemplar bastaba la amenaza de un burlote la insinuación de una crítica anticipada para que a pesar de odiar a nuestra juventud agresiva nos sonrieran amistosamente cuando nos encontraban y vinieran a nuestro encuentro dedicándonos los elogios más bajunos y las adulaciones más serviles a pesar de que nuestra obra era negativa revelamos valientemente las bellaquerías de los bandidos de la literatura demostramos que el novelista se vendía al espadachín el poeta al ensayista constituyendo todos una cáfila de espantosos truanes que adulaban sin medida a los políticos a los espadones canjeando sus escrupulosas lacallanerías por colectivos premios que provocaban la risa de los espectadores marginales ¡qué vida Dios mío! ¡qué vida! allí se me terminaron las pocas ilusiones que aún me restaban sobre la dignidad humana la técnica no tenía nada que ver con el hombre aquel que escribía una hermosa estrofa era la más de las veces una letrina ambulante esta desilusión se nos contagió a todos y un día nos separamos nuestra cohesión social resistió todo lo que las soldaduras del fracaso pueden ligar al final ya nos fatigamos de castigar en el vacío unos estábamos hartos de otros incluso un poquitín avergonzados de las pequeñas canallerías que cometimos valiéndonos de la impunidad que concede la asociación de fuerza el hombre termina por cansarse hasta de escupir a la cara a sus prójimos es menester convenir que lo insultamos con cierta buena intención pero no es posible ser generoso eternamente y nos desperdigamos habían pasado dos años quizá más reconocí asustado que salvo un escándalo transitorio no había producido nada estaba girando en descubierto es decir sobre lo que prometía mi brillante juventud no quise darme por vencido y escribí algunas menudencias menos por amor de crearlas que por justificar la estabilidad de mi reputación sarandeada por las malas lenguas tal fue la inmediata excusa que me di aunque no puedo negar que mi vanidad en su primer impulso calificó a semejantes vagateras de geniales supongo dejo sentado que yo no era un conejo ni mucho menos para infectar los periódicos o los puestos de libros con mi firma muy buenos y penosos esfuerzos me costaron los tales artículos comprobé que a mis compañeros no les alarmaban las muestras de inteligencia que exhibía por el contrario me aplaudían exageradamente y se acercaban sonriéndome con amabilidad espontánea sincera evidentemente yo no constituía un peligro la sorpresa no fue agradable ni mucho menos me había hecho la ilusión de que mi realización artística provocaría resistencias críticas acervas me imaginaba escuchando a mis camaradas hablar de mí como acostumbramos entre nosotros siempre que alguien tiene el mal gusto de singularizarse pero me equivoqué de medio a medio me tributaron elogios más elogios tuve la dignidad de recibir a través de sus elogios la noticia de mi fracaso la historia se repetía ellos me festejaban como yo había aplaudido en otros tiempos a ciertos inútiles que no ofrecían ningún margen de rivalidad posible cuando a la noche entré en mi cuarto se me encogió el corazón hacía mucho tiempo que estaba triste pero la última vez al examinar la soledad de mi albergue el mortecino esmalte de los muebles los colgantes de cristal de la pantalla mi techo frío con su artesonado de hojas azules sobre el fondo de oro cuando paseé la mirada sobre los paisajes que ornamentaban los muros sombras de rascacielos sobre torres babilónicas árboles curvados en lejanías de caminos violetas ríos de cobre surcando prados verdes y llanuras sonrosadas no pude contenerme y lloré mi pena por qué no podía escribir como se me había desarticulado el mecanismo de mi voluntad de mi genio o es que nunca había tenido voluntad y mi genio no consistía en otra cosa que un poco de entusiasmo de algunos de mis prójimos exagerados en la apreciación de mis condiciones intelectuales y si era así entonces mi obra ¿qué era mi obra? ¿existía o no pasaba de ser una ficción colonial una de esas pobres realizaciones que la inmensa santez del terruño endiosa a falta de algo mejor? Yo dudaba dudaba de mí pero los otros había bestias que no dudaban de sí mismos escribían de sol a sol ciegos sordos pujantes como toros y yo no alcanzaba a ser ni una orquídea el mismo invernáculo me mataba que era entonces ¿hacia qué dirección del horizonte mirar? hubo momentos en que angelé que todos los escritores de la tierra tuvieran una sola cabeza qué magnífico entonces destrozar esa única cabeza martillazos abrir una fosa en cualquier desierto sepultar bien profundamente el amasijo humano y exclamar exclamar voz en cuello la literatura no existe la maté para siempre el tiempo pasaba mi impotencia trazaba un círculo de brasas en cuyo interior me revolvía como un escorpión que tenía dentro de la cabeza cuanto he cabilado para asombrar a mis prójimos buscando una fuente de la cual extraer recursos que si no podían hermosear la vida a los hombres al menos pudieran amargarse la yo no soy un tipo psicológico para vivir en silenciosa mediocridad el genio la belleza el arte constituyen para mí un disfraz destinado a encubrir las reducidas dimensiones de mi inteligencia que a su vez se apoya sobre la estructura de una vanidad inconmensurable acaso la tragedia de la vida no se reduce a aquella obra de arte que un día les prometía a mis semejantes y que no construí nunca en un feliz momento de mi existencia anuncié de mí mismo creaciones demasiado vastas surgían fáciles como las columnas de humo de los bosques de chimeneas a aquel que me quería escuchar le conversaba de mis personajes movientes en sus cavernas de mármol y el calor de la palabra añadía a la idea una temperatura de la cual ésta intrínsecamente carecía y no poder cancelar el compromiso contraído me emponzoñaba los días así como el demente extrae de su locura los elementos que le hunden en el desconcierto de su propia vida así yo extraía de mi imaginación el veneno que me amarillaba los ojos no podía resignarme a ser una anónima partícula silenciosa que en la noche se sumerge en el sueño colectivo mientras otros hombres trabajaban dichoso su hermosura a la luz de un infecto candil deseaba ser una voz en el corazón de ese silencio una voz nítida perfecta perfecta no la más perfecta cuántas palabras inútiles y tristes cómo se encoge el alma frente a la miseria de la propia vida qué pobre es la palabra qué pobre para expresar la angustia de dentro lo baldío y tibio de la entraña que se traduce en pensamientos que si por acaso tienen forma nada tienen que ver con ella ya ven no soy humanamente nada esta cedestidumbre me causa un desconsuelo profundo sé que yo soy nada pero no puedo resignarme a la evidencia y entonces me digo es necesario que hable que hable aunque todos los que me escuchen sientan deseos de crucificarme o escupirme a la cara que me importaría en ciertos momentos que me crucificaran hace tanto tiempo que estoy triste que comprendo que aunque me quedara ciego llorando mi desventura mi desventura no reduciría un a darme necesitaría los años de otra vida para llorar mi existencia despedazada y esta realidad se escondía bajo el pecho del hombre que amaba a los dioses y se creía un prójimo de ellos en el lugar de un corazón jugoso quedó una fruta amarilla más ácida que un membrillo lo evidente es que ya no despertaba interés en nadie me recibían afectuosamente donde me presentaba más me recibían con esa cordialidad que se regala a los cadáveres vivientes yo no suscitaba aquel cochicheo incuriosado esas torsiones de cabeza aquellos ah sofocados esas miradas clavadas insistentemente que otros artistas de verdad provocan con su presencia aunque se la considera odiosa e inoportuna yo también hubiera querido ser odioso a alguien escribir páginas malditas que los otros leen rescatándose de sus prójimos porque creen ver en ellas una alusión a su fisionomía espiritual y luego rabiosos indignados o asqueados las arrojan al canasto fingiendo ante el autor que jamás las han leído frente a mí en el vacío la tolerancia o la simpatía me convertí en crítico literario un fin lógico por otra parte ataqué cruelmente justamente deliberadamente mi sensibilidad exagerada por el fracaso sintonizaba las fallas de arte ajeno con una aguda hiperestesia de radiogononímetro mi sensibilidad exagerada por el fracaso sintonizaba las fallas del arte ajeno con una aguda hiperestesia de radiogoniómetro allí donde los otros ojos veían una curva yo localizaba el vértice de un ángulo nada conseguía agradarme como un vidrio sucio empobrecía la claridad más radiante y si fuera mi única anomalía apareció en mí el alma de inquisidor gozaba el libro que iba a despedazar muchos días antes de sentarme al escritorio recuerdo que tomándolo entre las manos lo palpaba con suavidad feroz lo leía despacio y por trocitos con el sobresalto de quien comete un crimen lento y teme que haya alguien espiándole y nada resultaba más agradable en mis oídos que el escuchar el chasquido de mi propia risa seca cuando imaginaba la habilidad con que iba a destrozar esa fábrica de palabras me restregaba nerviosamente las manos al tiempo que pensaba en el autor y le decía desde el recoveco más profundo de mis malas intenciones trabajaste caracha quisiste ser célebre bueno ahora tendrás tu merecido no me faltaban razones muchas veces para ser acre y justo pero la justicia en un temperamento como el mío es casi siempre un pretexto para dar salida a los apetitos más ruines y a los instintos más bajos que no habré dicho en nombre de la literatura me convertí en una especie de alcahuete de la república de las letras para sancionar los despropósitos de mis exigencias y las del grupo al cual pertenecía empleé palabras difíciles e inventé teorías estrafalarias ensalcé a perfectas bestias apocalípticas regodeándome con el sufrimiento que les proporcionaría a escritores en torno de los cuales por envidia se hacía el silencio me divertí fabulosamente redactando columnas y más columnas del elogio en honor de libros chatos y chirles era necesario sembrar la confusión embarrullar el entendimiento de los lectores y juro que más de un genio debo ardilla ha rechinado los dientes frente a los impresos testimonios de mi iniquidad e injusticia histórico como un pederasta manosee y critiqué con dureza a hombres que hubieran debido merecer todo mi respeto si soy capaz de respetar algo esperaba que alguno de ellos me enviara a los padrinos saboreando un escándalo en perspectiva pero ignoro si los agredidos eran perspicaces o cobardes el caso es que mi juego endiablado no recibió jamás respuesta con poca suerte en crítica negativa y positiva derivé al sector de la crítica neutra perfectamente objetiva y que se me ocurre podía denominarse con un poco de sentido común posición del que le busca cinco pies al gato con talante grave y estilo engollado diserté sobre lo que juzgaba conveniente e inconveniente en la hora actual para la belleza y aledaños tomaba una obra y en vez de referirme a ella y a su substancia con la pillería de un hombre ducho en el ring de la literatura hacía juego de cuerdas y fraseos de estética parda así llenaba espacio impacientando al autor que veía que no iba al grano unas veces estaba en las raíces y otras en las ramas si era indispensable me remontaba a los vedas al que la barra a buda a zoroastro si era indispensable citaba a aristóteles a bicon a gracián a benedetto gros a spengler a la monita secreta o al manifiesto comunista para el caso daba lo mismo pues de lo que se trataba era de llenar espacio y demostrar conocimiento y no las habilidades del otro de manera que llegaba al fin del artículo sin que el público ni el autor ni el mismísimo satanás pudiera saber qué diablo será lo que yo opinaba del libro los autores siguieron escribiendo no constituía peligro y entonces abandoné la crítica convencido de que la idiotez es incurable la clasificación de hacerse no exigía una inteligencia del otro mundo ni nada parecido en un plano se encontraban los papanatas profundos en el otro los inteligentes estos más vanidosos que cocots no admitían que se les enmendara una goma o señalara una mota intransigentes y déspotas pretendían monopolizar la perfección histéricos como señoritas consideraban cada reparo una ofensa mortal a sus fueros de genio públicamente se cuidaba muy bien de exteriorizar su cólera pero por dentro los devoraba el furor me harté de esta mar canalla y abandoné la crítica literaria cuando traté de localizar el paraje espiritual en que me había situado me encontré sumado a una multitud de pequeños fracasados la enfermedad la pobreza el crimen el odio la envidia cada matiz de la desdicha del vicio o del pecado cristalizan involuntariamente en una fan masonería con clave o hermandad estas tribus derrotadas socialmente se rigen por leyes especiales o en nuestra esfera de influencia en lo vato que llegue se le perdonarán sus éxitos antiguos en gracia de su fracaso presente vaya lo uno por el otro personalmente el individuo ha muerto como promesa de acuerdo pero en cambio inequívocamente resucita como fracasado y al resucitar como fracasado tiene derecho al pan y al azar que en el desierto de la literatura se le ofrece al viajero perdido es la hospitalidad brindada al hombre que pudo ser y no es al destichado sediento de un poco de solidaridad humana imposible de encontrar allá en aquellas alturas territoriales donde los luchadores se muestran continuamente los dientes gruñendo como tigres en celo esto es mío y lo otro también me hice o mejor el destino me hizo amigo de hombres que en otra época habían despreciado profundamente estos hombres eran como yo artistas de todo menor vanidosos inconcebibles mentecatos que de haber vivido honorato de balzac le hubieran reprochado como un crimen imperdonable o una coma transpuesta o un adjetivo mal utilizado dicha gente a la que había despreciado y ellos lo sabían en cuanto me identificaron comenzaron a reaplaudir lo que yo produje en otros tiempos y durante un periodo esa pleitesía respetuosa tributada a mi ex personalidad me enorgulleció como si lo mencionado fuera reciente y no muy antiguo entonces reparé en que los había desdeñado inútilmente me diferenciaba muy poco o nada de ellos era su prójimo si se reunían y constituían grupos armoniosos de fracasados se debía a que la soledad les resultaba insoportable por otra parte no tenía nada que hacer mis consideraciones acerca de sus personalidades resultaban inútiles y estúpidas estos escritores que yo llamaba fracasados eran excelentes personas solidarios capaces de hacer no un favor a sus prójimos sino muchos dedicados al arte a la edad en que hasta los notarios hablan de la luna autores de uno o dos libros de poemas bien intencionados y morales en nombre de aquella transitoria veleidad de sus 20 años hace mucho tiempo transcurridos continuaban tildándose con asombro optimismo de escritores y poetas no había uno de ellos que no mantuviera encarpetada una obra maestra que quien sabe cuando se resolvería publicar y terminar porque los tiempos no estaban para arte puro resulta entonces comprensible que estos sujetos no se afanaran por nada y permitieran al trabajo horrible de escribir y pulir aquel otro más fácil de prodigiarse jarabe de pico o en su defecto ir todos los días a una determinada hora a refugiarse en sótanos llamados ignoro por qué motivo agrupaciones de arte en estos sótanos se refugiaban las tribus de pintores escultores poetas y literatos y gente llegada recientemente de las ciudades del interior que anhelaba ilustrarse y conocer de cerca el rostro del bicharraco llamado artista allí se exhibían recientemente pintados cuadros futuristas hace 15 años pasados de moda en París o Berlín y que hacían ahogarse de risa a los tenderos sensatos o acuarelas impresionistas que para mejor impresionar al espectador presentaban un donoso bulto sobre la bragueta allí se bebía cerveza con cocaína allí se daban de cachetada los literatos y las escritoras para firmar su independencia se arrojaban a la cara injurias de vertuleras otras para epatar a las pobres señoras conducidas allí por sus esposos para conocer la literatura gritaban a voz en cuello que ellas preferían acostarse con mujeres a hacerlo con hombres había momentos en que uno pensaba que con o sin razón debía encontrarse en las proximidades de una sucursal de salpetiré o en el vestíbulo de billetes claro que de escarbarse en el alma de esos haraganes y de aquellas feministas se hubiera tocado un fondo de sublimado corrosivo pero yo estaba loco pretendía alternar con un mundo donde se anotara un porcentaje de cincuenta genios que por cada cien sentidos comunes como si ser genio sirviera para algo estábamos viviendo en el siglo de la máquina la máquina había encadenado al hombre a su funcionamiento imperioso todo lo que se apartaba de la máquina era superfluo que podía significar una poesía junto a un motor en marcha o a una usina en plena producción ¿aliviaba un poema el aniquilamiento moral y físico de millares y millares de proletarios uncidos a la esclavitud del salario? no entonces ¿para qué servía un poema? cuando llegaba a esta altura de razonamiento me decía todas las edades de la tierra han producido un escritor que ha superado a su clase y de consiguiente ningún oído ha podido dejar de escucharle al enunciar este pensamiento no me daba cuenta de mi razonamiento que era producto de un espejismo que los escritores llamamos universales no han sido nunca universales sino escritores de determinada clase la más escogida entendidos y ensalzados por la cultura de esa clase admiramos y endiosados por las satisfacciones que eran capaces de agregarles a los refinamientos de que por sí atesoraba la clase como un bien excelente adquirido los de abajo la masa opaca elástica y terrible que a través de todas las edades vivía forcejeando en la temible lucha de clases no existía para esos genios y nosotros escritores democráticos raídos por cien mil convencionalismos en todas las direcciones éramos totalmente incapaces de escribir nada que removiera la conciencia social empotrada en un tedioso dejad estar como en otro de mis compañeros me quise acercar a la clase trabajadora no negaré que se me ocurrió que al asumir semejante actitud yo le hacía al porletariado un extraordinario favor quienes sino nosotros según decíamos podían orientar a la clase obrera hacia la resolución de sus problemas no constituíamos algo así como la sal de la tierra proletaria a las primeras de cambio algunos obreros fantásticamente instruidos apoyados por su terrible dialecta marxista que aún no la entiendo claramente por ser tan complicada trituraron nuestros conceptos y mi literatura y sin pelos en la lengua nos tildaron de ignorantes vanidosos oportunistas y chiflados por si acaso lo que pensaban de nuestro gremio no resultaba claro me dieron a entender que el mayor placer que ellos podían experimentar algún día era mandar a todos los vagos de mi catadura a cortar leña en los bosques o cargar bolsas de maíz y trigo en las colonias colectivas trágico destino en nuestro primeros comulgados por el arzobispo después anatematizados por el proletariado durante algunos meses odié ardientemente al sucio proletariado y a su espantosa dialéctica lamenté que en el país no se hubiera implantado el régimen fascista allí estaba nuestro lugar quienes sino nosotros podríamos preconizar una sólida expansión nacionalista y poner nuestra pluma al servicio de la patria y la pantera un día reparé en que pensaba tonterías nosotros los literatos estábamos mal en todas partes incluso para ser la callo de alguien ilustrabotas de todos se necesitaba cierto talento natural que el clima de estas latitudes no prospera con la jugosidad necesaria dormí una siesta de siete meses y despaciosamente mi personalidad adquirió la clásica elasticidad del indiferente y así como aquel que recuerda tiempos de bienestar no puede sustraerse al orgullo que le causa la comodidad perdida y gozada y en esa vocación se remoza su soberbia y acrecienta sus pretensiones conformando a su estado de conciencia la actitud que presentará ante extraños yo como otros se pintan el cabello teñí mi fracaso le otorgue cédula de elegante mi elegancia consistía en no enterarme de nada ¿Fulano escribió una novela? qué pena carecí de tiempo para leerla ¿Mengano se lució en un concierto? qué desgracia viajaba por el campo el día que debutó su utano había organizado una exposición de cuadros mejor para él aunque yo no lo supe a tiempo para visitarla era el hombre que no se entera de nada ni siquiera de la guerra chino-japonesa lo grave es que sujetos parecidos a mí no enterarse nunca de nada abundan en tal orden de actividades cuando varios tipos por ese estilo nos reuníamos encontrar un tema de conversación constituía un problema y un o o un a de nunca acabar eslabonaba la sorpresa que mutuamente nos producían sucesos de los que no sabíamos una palabra de lo que no dejábamos de enterarnos tronara o lloviera enfermos o viajando era de los burulotes endosados a un compañero por cualquier crítica estruelo la noticia circulaba como un rayo redondo le faltaba tiempo a un prójimo para comunicarle la noticia a otro entre una sonrisa de gocijada de complacencia que decía ¿viste el brulote que le metieron a fulano? cuanto más injusta o malintencionada la crítica más festivamente recibida sabíamos que el placer de experimentaba el autor al publicar un libro se le apoyaba la crítica y cuando se comentaba el brulote no era por el brulote en sí sino por el placer que derivaba de saber que había un compañero sufriendo en su vanidad o en su orgullo un goce infernal nos henchía el alma al alcanzar el regocijo su máximo de altura por un resto de pudor pues que diablos al fin éramos civilizados hacíamos a fin de disculparnos entre nosotros mismos consideraciones equitativas acerca de la inteligencia del compañero y entonces pujábamos para ver quién picaba más alto en la justa y preciación de los valores intelectuales del bruloteado y hasta resultaba un placer concederle patente de genio naturalmente entre nosotros y la más rigurosa intimidad y discreción estoy seguro que nadie se atreverá a negar que son sumamente curiosos los agrios caminos del fracaso pero a la postre me aburrí del papel de impasible y tiré la careta de la imperturbabilidad a la basura el dandismo y los impotentes yo era un hombre de carne y hueso admirador del talento allí donde se encontrara incluso si estaba tirado entre los excrementos y no puedo afirmar que me costó mucho trabajo convertirme en protector de genios no natos en manager de inteligencias crepusculares y entrenador de talentos a la violeta descubrí a dos o tres brutos maravillosos los patrociné les busqué y encontré periódicos donde pudieran colaborar escandalicé por ellos a un montón de gente honesta y bien nacida sostuve crezcas con mis amigos llegué al extremo de aconsejarle a uno de mis protegidos que se bañara aunque fuera una vez a la semana porque olía muy mal pero estos genios en cuanto criaron puntas de alas en las abarcas se pusieron insoportables de vanidosos y volaron como si mi presencia les resultara insultante me desilusioné de los hombres quedándome otra vez completamente solo intenté por enésima vez en mi vida trabajar crear algo hernioso permanente quería perturbar el alma de los seres humanos hacerles sentirse mejor o peores pero mi esfuerzo se evaporó en el vacío me senté durante horas y horas ante páginas de papel en blanco imaginé que por virtud de un pacto con un demonio tutelar era capaz de escribir algo semejante a la divina comedia y cuando mi pequeña y dorada alegría alcanzaba el límite donde yo suponía comienza la franja de la inspiración escribía redactaba dos o tres líneas para terminar luego dejando apoyada con desaliento la lapicería en el cenicero me convencí de que era imposible trabajar y obtener los beneficios de la inspiración y recurrí a los favores de la noche reparé que mi cuarto abundaba de libros bonitos cuadros escogidas comodidades y no sé por qué se me ocurrió que la inspiración para manifestarse necesita de la monástica soledad de una celda el silencio conventual de una cartuja perdida entre montañas y entonces hice sustituir los vidrios de las ventanas representando un paisaje feudal y sustituí mi cómodo sillón norteamericano por un rígido banquito colonial el escritorio de una severa mesa antigua y las lámparas eléctricas por un candelabro de hierro forjado y encendí la vela pero ni el candelabro ni la mesa ni la vela me concedieron la inspiración que necesitaba y sí el banquillo colonial recurdeció unas almorranas que padecía tolerables en el almohadillado del sillón norteamericano desterréa en la edad media de mi casa y me dediqué a correr aventuras amorosas posiblemente la inspiración se encontraba entre los brazos de una mujer pero de entre los brazos de peranduscas fáciles y burguesitas expertas en dormir en un cuartel sin perder la virginidad salí erizado como un gato a quien le arrojan un cubo de agua y resolví cambiar de ruta posiblemente estaba atacado de sur ménage y como un campeón que aspiraba a adelantar un certamen atlético me entregué a pleno a la gimnasia sueca al box y a los deportes sudé como un nombrador de bolsas en las canchas de pelota y más de una vez bajé a un ring con los ojos hinchados pero la inspiración no venía finalmente llegué a convencerme no tenía nada que decir el mundo de mis emociones era pequeño allí radicaba la verdad mi espíritu no se relacionaba con los intereses y problemas de la humanidad ni con la vida de los hombres que me rodeaban sino con algunas ambiciones personales carentes de valor mi misma disconformidad con el medio en que actuaba era disimulada siendo sincero cínicamente sincero la sociedad en que me desplazaba me parecía muy bien estructurada para satisfacer materialmente las necesidades de mi egoísmo cuando el arzobispo me exconvulgó posiblemente tenía razón porque su religión se me daba un pepino cuando me acerqué a los obreros mi impulso fue artificial era un gesto y yo no puedo afirmar honestamente que se me importe algo que los obreros estén bien o mal haya ellos en sus problemas y les estoy profundamente agradecido de que me hayan rechazado porque si no vaya a saber cómo por el impulso de vanidad estúpida me hubiera complicado la existencia soy un burgués egoísta lo reconozco de allí que nada alcanza e indignarme seriamente ni lo bueno ni lo malo tampoco experimento un ardiente afán de deslumbrar a mis prójimos si he dicho en alguna parte que sufría cuando no podía escribir es mentira me he apartado de la verdad para adornar mi personalidad con un atributo que pudiera tornarla interesante mi vanidad me ha molestado durante cierto tiempo no lo negaré pero también mi vanidad se satisfacía comprobando que la insuficiencia mental de los otros hombres incluso los que triunfaban era mucho mayor que la mía estos buenos o malos los he ejecutado para distraerme cinco minutos mis sentimientos vibran tan escasamente que no puedo odiar ni amar a nadie sino en el espacio de un tiempo muy breve luego amanece en mí una indulgencia irónica burlona quiero desnudarme por completo me siento dichoso de ser así estéril medido seco amable tengo el orgullo de pensar que mi personalidad se puede estrechar en infinito sin dejar fijada ni una sola de sus partículas de inmensidad a veces una ráfaga de rabia me enturbia las pupilas luego me encojo de hombros sustituyo el odio con la antipatía y la antipatía con la indiferencia tanto es así que he reemplazado mi indiferencia de no enterarme de nada por aquella indiferencia un poquito más útil política e irónica de elogiarlo todo lo bueno y lo malo no dejan de aproximarse malvados que aspiran a regocijarse en el espectáculo de mi fracaso y desean aquilatar hasta qué grado me encuentro amargado para buscarme la lengua hablan despectivamente de otros que trabajan infatigables más yo lo desconcierto diciendo ¿cómo? ¿fulano te parece un mal artista estás equivocado querido es de los buenos y de verdad desafío a que haya alguien que sepa sacar mejor partido que yo de las intenciones abortadas de los ensayos manidos y de las cegueras y cojeras de sus próximos observo entonces con placer que aquellos que me suponían agriado se retiran consternados sin saber cómo clasificarme y así pasan los años de mi ineptitud se desprende una filosofía implacable serena destructiva para qué afanarse en estéril desluchas si al final del camino se encuentra como todo premio un sepulcro profundo y una nada infinita y yo sé que tengo razón fin